Y tú estás aquí para solucionar todo lo que ellos necesitan, para sanar todo lo que necesita ser sanado, Señor, para resolver esas dificultades en sus mentes, en sus corazones. Tú quieres un pueblo dispuesto, Señor, un pueblo que esté preparando en la espiritual y en verdad la venida del Señor, un pueblo que se ocupe de los asuntos del cielo porque para ahí vamos. Porque, Padre, tus asuntos son los asuntos de tus hijos y nosotros, como hijos de Dios, debiéramos saber que los asuntos de mi Padre eran esto que me voy a dar. Tú dijiste, Padre, que hay una herencia y vamos a tomar esa herencia, pero aún no conocemos esa herencia, porque hemos sido lentos, tardos para entender las maravillas de Dios, las capacidades que tú nos has dado. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, sea dado tu espíritu inmundo, contrario, Señor, el bloqueo mental de distracción en el nombre de Jesús, para que la exposición de tu palabra, Señor, sea para los cielos y nos bendiga, si nos des entendimiento en el nombre de Jesucristo. Padre, glorifica tu nombre y tu palabra gloriosa. Edifícanos, fortalécenos y restáuranos a la posición adquirida, al nivel que tú necesitas y quieres llevar a tu pueblo. Señor, que estemos preparados para la hora que viene sobre las naciones. en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te adoramos y bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor. Amén. Él lo tiene. Déjame refiero el aplauso, Señor, que déjame por la manera de Dios. Dios te mueren por la posición adquirida, Dios te mueren por lo bueno que tú y yo frankly. Amén. Con eso, tierrus amados, Dios me bendiga. Alabado sea que todo sea me duro y gracias por su misericordia. la misericordia de Dios son muchas ¿usted cree que son muchas? la misericordia de Dios son muchas y grandes ¿pero qué sucede que el mundo lo toma sin misericordia? ¿qué hace la misericordia de Dios en nosotros? ¿cómo actúa? ¿usted sabe cómo actúa la misericordia de Dios? ¿sabe que la misericordia de Dios es para salvar? ¿sabe que la misericordia de Dios es para perdonar? ¿sabe que la misericordia de Dios es para que lo colocamos? que hay un montón de gente pero un montón de gente debajo del cielo que sabe esto pero no les importa lo saben pero se encoge de ojos lo que no saben es que están a punto de ser sacados de la mano de Dios cuando nosotros vamos a la mano de Dios somos cuidados protegidos bendecidos sanados queridos amados y Dios concede que nosotros le adoremos que nosotros estemos con él Dios nos concede a nosotros que le conozcamos Dios abre su palabra de par en par para que sepamos lo que ella dice y en especial para que sepamos qué hora es pregúntale a quien está a su lado qué hora es los niños dicen la hora de ser feliz pero ahora es la hora de escuchar la palabra pero qué hora es en el reloj de Dios Dios mira al mundo y mira a sus ángeles que están con las trompetas así esperando la voz del señor para ya va a dar la orden ya va a dar la orden para tocar la trompeta y comience a suceder todo lo que está escrito qué hora es si nosotros sabemos la hora que es en el cielo con los asuntos de la tierra le aseguro que aquellos que aman y llemen a Dios miren tres días por semana estarían reclamando que es poco es poco para congregarse y aprender todo lo que han dejado de oír y de aprender hay tanto para aprender y tanto para entender una cosa es aprender por eso no sé pero yo puedo saber un montón de cosas que no comprendo me las aprendo de memoria está escuchando y la gente tiene poco tiempo para entender tienen primero que aprender y luego tienen que entender el cómo el por qué de qué manera y conocer a Dios entonces casi que no hay tiempo y la gente está encogiéndose el hombro diciendo sí bueno pero quizás tal vez a lo mejor y la gente no está buscando a Dios y qué va a suceder qué va a suceder va a suceder lo que dice la Biblia que va a suceder qué habla la Biblia con respecto a esto él dice que debemos prestar atención a dos situaciones importantes que sucedieron en el mundo porque Dios las comparará en este tiempo así número uno Dios dice serán como los días de Noé así que debemos ir a la Biblia para ver cómo eran los días de Noé porque estos días serán iguales y Dios va a actuar de esa manera luego dice será como los tiempos de los cuando no salió de su hogar como el rey cayó fuego en el cielo y los destruyó a todos sin misericordia pero en los días de Noé sucedió algo peculiar en los días de Noé fue algo increíble lo que sucedió primero que un hombre con sus cuatro hijos perdón un hombre con sus tres hijos Zemkart y Jafel ellos trabajaron para preparar un barco que no es cualquier barco número uno estaban trabajando sin ningún tipo de herramientas como las que conocemos hoy cortaron la madera y prepararon un barco que tenía tres pisos y que tiene el tamaño de un barco de estos petroleros más o menos de casi 180 a 200 metros de largo por más o menos 60 metros de ancho era como un transatlántico escuche bien lo que estoy diciendo ahí entraron siete parejas de cada animal animales grandes como los elefantes los rinocerontes las jirafas imagínese para que entre siete parejas de cada uno de esos enormes animales ese barco no tenía que tener fisuras no había enclavos para clavar la madera tenía que ser encastrada simplemente la madera tenía que ser sujetas y encastradas no había tornillos está escuchando lo que le dije no había la tecnología que hoy conocemos y para que entraran en los tres pisos toda esa cantidad de animales más la comida para darle de comer por 150 días y solamente trabajaron cuatro hombres noé sed cam y café cuatro hombres trabajaron para construir una estructura que hoy estaría llevando casi cinco meses con la tecnología que hay solamente de construcción y trabajando día y noche cinco a un de cinco meses a un año demoraría en construirla escuchen construyeron un barco grande como el arca de noé que se llamó titán y en su soberbia el creador de ese barco dijo cuando lo entrevistaron ni dios lo puede hundir y se encontró con una piedra de agua un témpano de hielo y le rompió el casco y lo hundió y murieron murieron iban en el barco ciento veinte mil personas solamente mil doscientas se salvaron el barco era una ciudad como toda la población de esta ciudad de San Pedro se hundió y murió increíble la cantidad de gente que murió solamente se salvaron mil doscientos para contar la grandeza de la soberbia de los hombres porque se quebró a la mitad el barco y con toda la tecnología y un barco de hierro se puede imaginar lo que era la construcción de ese hombre en la arca de Noé lo peculiar de esa arca es que llegó el momento del juicio y cuando llegó el momento del juicio estaban los hombres adentro con sus mujeres Noé con su esposa todos los animales estaban adentro estaba la comida adentro y estaban esperando así Dios le dijo espera aún siete días adentro de ese barco y yo haré sover porque se abrirán las ventanas de los cielos y las cataratas de los cielos caerán los sodres del abismo se romperán y entonces todo ser que tiene aliento de vida morirá todo lo que tiene aliento de vida morirá siete días estuvo Noé adentro del arca y la puerta estaba abierta y la gente veía y se reían ninguno quiso creer oigan y pongan esto en su corazón no quisieron creer a Dios no quisieron creer en milagro la maravilla de la construcción del barco era una señal número dos los enormes animales de regiones muy lejanas de la tierra ellos no lo fueron a buscar Dios los trajo a los animales no habían elefantes ni osos polares ni jirafas ni animales de la selva pero allí estaban todo reptil y toda ave y toda bestia y todo animal grande y chico todo eso se congregaron en ese lugar porque el planeta tierra iba a ser inundado hasta más arriba 90 metros más arriba de la montaña más alta 90 metros más arriba nadie podría ni siquiera permanecer volando por 150 días sin tener que comer sin descansar y sin reposar todo murió en la tierra absolutamente todo murió en la tierra y si me dice y los peces los peces también murieron y los monstruos marinos también murieron y los grandes monstruos marinos que se creen que son como dice la escritura en los tiempos de joven leviatán también murieron lo muy peculiar de todo esto es que la puerta permaneció abierta siete días más y la gente viendo no se percibieron porque cerraron su corazón para no entender y cegaron sus oídos para que oyendo no se puedan percibir y también cerraron sus oídos sus ojos de la comprensión del alma para que viendo no puedan comprender y así se puedan se puedan arrepentir y se puedan salvar y Dios dice y yo los pueda sanar y liberar es todo un proceso la salvación de ser humano y hay un montón de gente que ya no tienen tiempo si en la gran misericordia de Dios se salvan estarán como Job que dijo y me salvé con la piel de los dientes yo le pregunto a usted que está aquí y le pregunto a usted que está escuchando en su casa en la radio cuál es el problema que usted tiene con Dios que usted no se puede congregar más seguido para poder aprender más la palabra de Dios y tener la comprensión de las cosas y tener la comprensión más grande de nuestro Dios para poder estar preparados para lo que viene es una pérdida de tiempo que es un tesoro perdido lo que estamos nosotros haciendo invirtiendo el tiempo en cosas que no aprovecharán más si usted supiera que a este mundo no le quedan cinco años que diría usted si usted supiera que no quedan cinco años para que Cristo venga que diría usted que diría usted que haría planes para construir planes para cumplir planes para edificar planes para iniciar grandes negocios y cosas a largo plazo olvídese de eso estamos en el descuento prácticamente según los planes de Dios oiganlo bien según los planes de Dios Dios ya habría arrebatado a la iglesia pero el Señor Jesús se presentó ante el Señor y llorando demostró sus manos y goteó sangre y chorrió sangre de su rostro de sus manos y de sus pies y el Señor Jesús se tiró delante del trono de Dios y comenzó a llorar diciendo Padre no dejes que mi muerte en la cruz sea inútil damosle un poquito más por eso Dios está trabajando más tiempo con el Espíritu Santo y los ángeles está trabajando más rápido está mostrando visiones está haciendo cosas maravillosas que nosotros no las entendemos pero están sucediendo Dios le está dando visiones a los niños le está dando visiones a las personas para salvarlas y para que se arrepientan gente está viendo ángeles están viendo los cielos abiertos y van a comenzar un proceso de sucesos sobrenaturales en la tierra porque el hombre va a su morada eterna pero antes Dios no quiere salvar morada eterna no significa salvación porque hay una condenación que también es una morada eterna la Biblia dice que el hombre va a su morada eterna pero su morada eterna puede ser el infierno un lugar de tormento por la eternidad pero su morada eterna también puede ser la salvación a lo cual el Señor le llama la vida eterna que en el libro que en el libro porque el hombre va a su morada eterna y el polvo tornará a la tierra de donde fue tomado y el espíritu del hombre volverá a Dios pero eso no significa que el hombre sea salvo porque vaya a su morada eterna usted puede ir a la morada eterna pero su morada eterna puede ser una condenación pregúntale que está hablando ¿qué hora es? ¿qué hora es? voy a tomar un lápiz y voy a recordarle a usted algo bien rapidito ¿en qué año estamos? en el año 2015 muy bien recuerde que este año 2015 usted tiene que añadirle 27 años 11 meses y 5 días ¿de dónde sacó esto? que el año que estamos viviendo es el año papal y el año papal tiene 365 días cada año pero el año según Dios tiene 360 días por lo tanto nosotros hemos vivido 2015 años con 5 días que los hemos vivido porque los hemos contado y los hemos vivido pero no los hemos contado estos 5 días como tiempo vivido simplemente los hemos vivido ¿están escuchando? pero si nosotros tomáramos 2015 años y cada año nos sumáramos 360 días estaríamos en otro tiempo y si nosotros comenzamos a tomar en cuenta los días que vivimos cada año vivimos 5 días sin contarlo como calendario nosotros tenemos un promedio de 10.700 días que hemos vivido cada año sin contarlo así que esos son 27 años 11 meses y 5 días si usted le añade al 2015 27 años sumen 7 y 5 12 4 estamos en el 2042 ahora a 11 meses sumen 11 meses estamos en julio un año más son 12 meses entonces tendríamos que estar en el mes de junio junio que fecha es hoy por favor hoy estamos a 5 sumen 5 días más estaríamos en el día en el día 10 en el mes de junio del 2042 esa sería la fecha que estamos hoy por lo tanto esos 7 días que no esperó en el arca dios ya los tuvo con nosotros ya tuvo la misericordia ahora observe lo bueno hermoso y grande que es la misericordia de dios cuando hubiera sido el arrematamiento de la iglesia según la biblia en el fin del siglo y según dios el fin del siglo el año 2027 años hacia atrás le daría el año 1973 escucho bien 1973 y si el año 1973 hubiera sido el arrematamiento de la iglesia ninguno de nosotros hubiera sido salvo por eso Jesús está llorando ante dios diciendo padre extiende un poquito más la misericordia ahora observen esto hay tres puntos importantes para lo que van a notar que usted tiene que saber para meterse en la biblia y escudriñarlo profundamente usted no puede ignorar lo que va a suceder usted no puede ignorar porque la biblia dice que los grandes hombres de dios también escudriñaron la palabra de dios y cuando escudriñaron la palabra de dios ellos miraron atentamente la escritura para saber si todo lo que se dice era así por ejemplo en los tiempos de de jeremías jeremías profetizó que era tan grande el pecado en israel que dios había prometido a sí mismo que nunca más sería el esclavo de ninguna nación pero dice dios me arrepiento porque ira tiene que ser sanada de su idolatría y entonces los tomó a un colonosor rey de babilonia los trajo sobre ira a él y los llevó toda la nación ¿sabe lo que es mover todo un país? ¿sabe lo que es mover todo un país de gente? es increíble lo que sucedió en esa época y jeremías había escrito diciendo 70 años estarán en la cautividad 70 años en la cautividad y cuando estaban terminando los 70 años el profeta Daniel se puso a orar estando en babilonia en la prisión en la cautividad siendo esclavo en aquella nación y él dice miré atentamente los libros de la profecía del profeta jeremías para saber el tiempo que estamos viviendo díganle que está a su lado ¿tú sabes la hora que es? debemos descudriñar la escritura debemos mirar la palabra atentamente para decir es hora de volverme a la escritura porque es la hora que el padre viene a levantar a su pueblo y estamos a punto de emprender un enorme viaje por tanto debemos de trabajar y trabajar respecto a eso y cuando usted comience a interesarse en la venida de Cristo Dios comenzará a decirle a usted cómo debe de prepararse en su gran misericordia estoy muy seguro y convencido que Dios le pondrá oraciones poderosas para que ore por su familia y por su oración Dios alcanzará la misericordia de Dios nos alcanzará pero usted debe de trabajar con la palabra de Dios que es lo que usted tiene aquí a mano y entonces le será dado un espíritu poderoso de oración de intercesión para que con la palabra y el espíritu Dios pueda trabajar contigo a favor de la gente a favor de la tierra pero usted debe de llenar su corazón con esa expectativa usted debe de llenar su corazón con el deseo de irse usted debe de ver las cosas que están pasando en la tierra que se alinean perfectamente con lo que dice la palabra de Dios que está volviendo de la mente en el tiempo del fin que eso no va a suceder dentro de 30 años ni dentro de 50 es para ahora es para esta generación le sucederá a usted y a su familia usted tiene que despertar usted se tiene que despertar usted se tiene que despertar se tiene que despertar y poder dar una voz de alerta tiene que entrar otra vez en la oración tiene que tornarse a Dios tornarse al lugar secreto a la oración a buscar el rostro de Dios a pedir a Dios la gracia poderosa para enfrentar lo que viene no solamente por usted sino que también lo tiene que hacer por su gente si usted ama a Dios indiscutiblemente tiene que hablar amar a su familia usted no puede estar amando a Dios y diciendo bueno que se salve quien quiera sálvese quien pueda no Dios va a salvar pero a través de usted Dios va a salvar pero a través de ti y si te es muy perezoso hablar a tu familia de Dios o crees que realmente no se van a salvar o que se burlarán de tu fe porque te está faltando simplemente oración para que el Espíritu Santo de Dios te haga ver que para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible Dios es un Dios no solamente que ama a la humanidad sino que quiere salvar a todos de que nos quiere salvar de la destrucción de cual destrucción dos tipos de destrucción una destrucción temporal y una destrucción eterna la destrucción temporal en lo que está haciendo el pecado y Satanás pondrá la sutilla en la torta cuando él entre una persona llamada anticristo y el mismo demonio el mismo Satanás gobernará la tierra y traerá lo que podríamos llamarle el verdadero infierno a la tierra aquí a las naciones y eso será la culminación del tormento que produce el pecado con toda la maldad liberada en los hombres eso es lo temporal y luego viene la maldición del pecado que se dará en forma eterna el hombre va a su morada eterna morirá por su pecado morirán en los juicios de Dios que vienen a la tierra y se encontrarán en un lugar de tormento ardiendo en fuego y de ahí nadie les podrá quitar la maldad de eso Dios nos quiere librar Dios nos quiere librar del pecado ahora la destrucción que está afectuando nuestra vida en nuestra familia en nuestra gente Dios nos quiere librar ahora la forma de librarnos del pecado es poder que una llave invisible entre en nuestro espíritu en nuestro interior y cuando esa llave entre en nuestro interior va a abrir el candado que nos ata a la maldad su gente está atada a la maldad y usted no puede con palabras persuasivas de humana sabiduría usted no puede hablarles a ellos porque ustedes hablan y ellos no cambian solo escuchan y si ellos solamente escuchan y no producen en su interior un giro de modo que las personas en su interior están girando hacia la derrota pero en su interior ellos tienen que girar hacia la salvación tienen que girar y como fruto como resultado de haber girado interiormente hay un cambio en forma exterior se manifiesta que la persona ha cambiado las tinieblas a la luz que ha cambiado de una vida viciosa a una vida tranquila y pacífica que ha cambiado de consultar con hechicerías y con imágenes y con ídolos mudos ahora a la palabra de Dios y a adorar a Dios en espíritu y en verdad que ha dejado de ser una persona agresiva o mujeriega o mujeriego a volverse una persona con dominio propio una persona estable una persona del hogar de la familia de los hijos son los cambios que produce la salvación la salvación no se ve hasta que se manifiesta en el exterior de la persona pero primero sucede en el interior en el alma en el corazón en la mente es un cambio de rumbo y es lo que Dios quiere que se manifieste ha sucedido contigo ha sucedido conmigo y Dios quiere que suceda con todos ¿por qué? porque Dios quiere que todos absolutamente todos se salven aunque para ustedes no sea una utopía algo imposible de analizar pero la imposibilidad está en nosotros que frenamos la palabra de Dios el evangelio del Señor si a usted un médico vendría y le dijera a tindicar solamente entre 6 y 9 meses de vida ¿qué haría tú? ponerte a llorar en un rincón o decir Señor esto me lo merezco soy una persona muy desordenada en mi vida pero ahora aprovechar estos 9 meses cada día tengo que conseguir un alma para el reino de los cielos cada día de mi vida si Dios en el caminar me quiere salvar gloria a Dios continuará continuaré con esa obra de lo contrario de lo contrario vine a mi lugar ahora ¿cuál es tu lugar? dígale que de una cosa estoy seguro que todos vamos a morir ¿escuchó? ahora cuando cruza esa puerta ¿a dónde irá? tiene que asegurarse hacia dónde va porque luego que usted abandone el cuerpo nadie podrá hacer entrar al cuerpo de vuelta usted no puede entrar al cuerpo porque usted quiera muchos quieren entrar luego que abandonan el cuerpo pero se agarran a las paredes a las sábanas a su cama a su ropa pero luego los llevan unos se van gritando y otros van cantando aleluya alabanzas a nuestro Dios ya se da cuenta quién es el que baja y quién es el que sube quién es el que es condenado y quién va a la patria celestial y usted debe tener la seguridad en su corazón hacia dónde va cuando tenga que abandonar este cuerpo y usted no sabe si de repente le sucederá un infarto o un accidente y los planes de Dios para su vida cambian y usted de repente tiene que partir y está esperando pensando soy muy joven para morir recién tengo 27 años recién tengo 35 apenas estoy en los 42 todavía no llegaría la mitad de los años que pienso vivir pues entonces qué voy a hacer con mi vida voy a disfrutar espérese había un hombre que también pensaba de la misma manera y Jesús lo relató de la siguiente forma ¿qué haré con mis bienes? ya sé derribaré mi granero si no salé más grande y luego que lo logró y amontonó mucho para muchos días se hablaba así mismo diciendo alma mía muchos bienes tiene come bebe regocíjate vino una voz que le habló a su oído y le dijo necio esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has amontonado dime para quién será y Jesús dijo así es la persona la cual amontona vienes en este mundo y no se prepara para la vida eterna es una insensatez confiar que después de esta vida no hay nada es una insensatez creer solamente lo que veo y que no hay nada y que no creo si no lo veo es una insensatez le podría demostrar a usted que hay muchas cosas que aunque usted no la ve realmente existen y tienen mucho poder y están en control de nuestras vidas usted no puede decir por si yo no veo no creo eso es para la edad de piedra eso es para los niños hasta el más grande de los ateos dice yo no creo en Dios gracias a Dios hasta el más grande de los ateos se da cuenta de que alguien hay que nos gobierna eso dice la gente también del campo yo no lo vi a Dios pero yo creo que algo hay algo hay porque esto no salió de la nada o si mira la cosa preciosa que usted tiene ahí al lado que se llama persona mirele un momento dígale permiso déjame mirar los ojos mira la persona mire esa cosa preciosa mire Dios la hizo vamos mirela otra vez dígale es verdad aunque eres una monada ¿se está escuchando? ¿cómo usted va a creer que esto salió del mono que esto es evolución que está funcionando? por favor hay un creador y alguien a buscar su creación el fin está a punto está comenzando se está preparando de una forma muy acelerada y de una forma que podemos decir que es casi sobrenatural están pasando cosas increíbles en la tierra que se está preparando hace más o menos unas 15 días atrás vimos un video aquí y ese video está hablando sobre las noticias de estos 8 últimos meses estos 6 meses del 2015 y los últimos 2 meses del 2014 entre octubre entre octubre y junio del 2015 y todas las palabras hablan de el fin el fin el fin el fin y no son cosas inventadas por alguien cristiano lo dicen los periódicos los científicos dicen que algo increíble está aconteciendo en la tierra las naciones están hablando cada vez más y más de guerras y rumores de guerras y según la revelación que nos está dando el Señor en su palabra no revelaciones humanas y antojos de nuestra mente o cosas que yo me imagino sino probado con su palabra es que Satanás tiene un plan y el plan maestro de ese diablo es tomar control de esta tierra y Dios se lo permitirá ¿está escuchando? Dios se lo permitirá entonces él tomará la tecnología que el hombre tiene porque Satanás conoce desde el principio quien le dio esta tecnología al hombre en su mente en su neurona en su cerebro la capacidad como la Biblia le llama la ciencia se aumentará ¿de dónde sacó eso el hombre? es el espíritu y el conocimiento ¿de dónde lo tomó? en el huerto del Edén habían dos árboles uno el árbol de la vida y Dios no le permitió que el hombre lo comiera porque en su estado pecaminoso hubiera perpetuado el pecado para siempre y Dios está atado a su propia palabra Dios dice su palabra y tiene una gran responsabilidad decir lo que dice porque luego Dios viene detrás y él mismo se sujeta a su palabra eso aconteció con Jesús se dijo profecía de Jesús y luego él vendría al mundo en forma humana para que suceda en él aquello que los profetas dijeron que él mismo estando con el padre le dijo a los profetas por el Espíritu Santo que cosas sucederían por eso dijo todo lo que está escrito de mí en la ley en los profetas y en los santos todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento y él sabía que decía morido por nuestros pecados herido llagado el castigo de nuestra paz fue sobre él él sabía pero también decía verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho y por su conocimiento justificará mi siervo justo a mucho los muchos de Dios créame que son muchos así que el diablo vio cuando el hombre comió no del árbol de la vida porque Dios se lo impidió pero el hombre comió del árbol de la ciencia ahora cuál ciencia la Biblia dice que es el árbol del conocimiento el conocimiento del bien y el conocimiento del mal por eso el hombre tiene la capacidad de que tiene el hombre tiene la capacidad de hacer bien también la misma capacidad de hacer mal y Satanás está aprovechando eso y ahí está aprovechando para preparar su reino y el golpe final a Jesucristo él quiso matar a Cristo cuando él era un bebé mandó a Herodes y a Poncio Pilato a perseguir y matar todos los niños de Belén pensando en matar entre esos niños al hijo de Dios luego durante los tres años del ministerio de Jesús mientras Jesús comenzó a predicar lo persuadió lo persiguió lo persiguió lo persiguió sin lograr su finalidad escuches luego al fin cuando Dios lo permitió porque dice llegado el tiempo Jesús dijo me es necesario ir a Jerusalén y allá el hombre será estúpido será golpeado será entregado a los gentiles y estos le crucificarán y allí morirá nunca dijo le matarán está escuchando es bien necesario que entendamos el proceso de todas las cosas que entendamos el proceso el golpe fatal que Cristo recibió de los hombres y del ser humano estaba escrito en la Biblia los diablos festejaron y celebraron pensando que ellos habían conquistado el Hijo de Dios pero ve aquí que al tercer día él se levantó con poder y el diablo no podía creer chichó como una rata escondiéndose de las cabezas de la tierra porque aquel que él creía que estaba vencido ahora se levantó con poder y gloria diciendo toda potestad amestrada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra todo lo que estaba vencido todo con poder así que este diablo no pudo acabar la obra que él pensaba y cuando vio que se derramó el glorioso Espíritu Santo y el Evangelio empezó a penetrar en las naciones él quiso frenar a la iglesia persiguiendo masacrándola echándola a los leones crucificándolos prendiéndolos fuego y ahí está la inquisición la persecución de Nerón ahí está toda la edad de las tinieblas que vinieron sobre la tierra y casi 1200 años la iglesia romana ha estado aplastando y masacrando al pueblo de Dios pero es una máquina imparable la salvación de Dios la orden fue dada en el cielo el glorioso Espíritu Santo estaba como fano mentido en sus huesos en sus mentes y en sus corazones e iban a regiones remotas a la China a la India no importa las montañas no importa los ríos o la selva llevaron la palabra eran matados y otros se levantaban eran comidos y otros se levantaban eran desechos y quemados vivos pero otros se levantaban hasta que el pueblo se rendía y florecía la salvación conforme al más estricto de Silvio de la luchada de Dios a todas las naciones y el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones a todas las naciones aleluya 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 fue a todas las naciones y ahora el Señor está diciendo a todas las naciones que el tiempo está llegando para volver a casa cuando el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo da oportunidades no obliga a que la gente se convierta la escritura dice y la orden fue dada será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio y el testimonio es el lugar del Espíritu Santo fue primero aplicada la preciosa sangre de Jesús luego que la preciosa sangre de Jesús fue aplicada oígalo entonces la palabra de Dios tiene cabida y entonces tenemos un lugar limpio por la sangre y por la palabra la sangre del Hijo de Dios arregló la situación de nuestra vida pecaminosa ante Dios y la palabra de Dios arregla nuestra mente que está corrompida y contaminada por todo lo que el hombre dice ¿está escuchando? y entonces ahora hay un lugar en nuestra mente y en nuestro corazón para el glorioso y bendito Espíritu Santo el Espíritu de verdad que nos guiaría a toda la verdad para que usted y yo podamos conocer a Dios sin restricciones y podamos ser usados por Dios poderosamente como hijos de Dios ya no como esclavos del pecado sino teniendo control contra aquel que nos esclavizaba que es el pecado que es Satanás así que el hombre tiene libertad ahora para escoger entrar por el camino angosto y la puerta llamada Jesús porque sin él no hay salvación o el hombre tiene la libertad para seguir haciendo Jesús lo explicó de esta manera procurar entrar por la puerta angosta procuren entrar por la puerta angosta procuren entrar por la puerta que es angosta porque ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos y muchos van por él por lo tanto el evangelio es un desafío a todas las naciones para que la gente escoja el camino angosto el camino angosto nunca él dijo que era un camino de comida y bebida el evangelio no es comida y bebida sino amor gozo y paz en el Espíritu Santo con todas nuestras pruebas y nuestras tripulaciones y nuestras debilidades y nuestras flaquezas él dijo no se manchó estaré con ustedes yo les cuidaré yo les guardaré yo les protegeré el camino se puede tornar difícil pero yo estaré con ustedes él nos garantiza que no tengamos temor que él estaría con nosotros y ese es el mensaje que debemos llevar a nuestra familia debemos tornar de los ídolos a la verdad del hijo de Dios al evangelio de Jesucristo debemos salir del mundo de pecado lleno de vanidades a vivir una vida austera una vida tranquila una vida sin andar detrás de la locura que el mundo ofrece come, bebe gózate y disfruta el mundo dice tanto tienes tanto vales el señor dice lo contrario mirad muy bien porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee la vida de Dios en el hombre no consiste en bienes y en lujos y en cantidad de cosas pero el mundo se engaña y muchos cristianos se engañan también pensando que el tener es una gran bendición y la escritura dice amados yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud como prospera tu alma pero si nosotros ponemos los ojos en los bienes de esta vida más que en el señor estamos cometiendo un grave error porque no se puede sustituir y eso es lo que ha estado aconteciendo ha habido una gran sustitución de Dios una gran sustitución de la palabra de Dios una gran sustitución de una comunión sincera y pura con Dios por las cosas de este mundo el hombre estaba rotado de cosas y de vanidades y han puesto a Dios de lado y se han olvidado y la verdadera palabra de Dios la han querido transformar en una religión más de las tantas religiones que hay debajo del cielo imposible imposible que fluya la verdad y que fluya la salvación el resultado de esta el resultado de esta fusión del pecado y del mundo dentro de las iglesias no es otra cosa que dolor y confusión ¿por qué razón? porque el Señor no está sujeto a la voluntad del hombre sino que el Señor no está sujeto a la voluntad de nadie sino a sus santas palabras y donde hay pecado el Señor no puede estar ni agradable por tanto debemos de velar y cuidar cuál es la senda antigua mirar cuál sea la senda antigua y andar por ella si no tenemos santidad y temor de Dios y conocimiento de la palabra pereceremos en doctrinas humanas y en manifestaciones de pensamientos de personas que andan por sus emociones y no por la palabra Dios está velando por su palabra para que ella se cumpla en nuestras vidas y en las naciones de la tierra pregúntale a que está a su lado ¿cómo saber qué hora es? ¿qué hora es? ¿cómo saberlo pastor? ¿dónde podemos ir a ver un lugar seguro donde nosotros podemos saber exactamente qué tiempo estamos viviendo en la Biblia en la palabra de Dios por eso el apóstol Pablo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo decía oro a Dios que os dé espíritu de conocimiento y de revelación y de discernimiento en las profundidades de Dios en los misterios de Dios para que sepáis cuáles son la superminente grandeza de su poder que nos ha dado a través del evangelio de Cristo volcado hacia nosotros para que conozcamos todas las cosas de Dios todas las cosas Dios quiere que usted conozca y que nos tome a Dios como su papi lindo que usted conozca a Dios como su papá Él fue quien le creó a usted es quien es quien cuida de usted y que usted diga Él es mi padre y yo me voy a meter en los asuntos de mi padre hay alguien que dijo eso con tan solo 12 años quien fue fueron a ser sus padres fueron a ser su ofrenda anual y venían de una provincia muy lejos de la ciudad de Jerusalén y luego se volvían en la caravana porque todo el pueblo se anotaba para cuando fueran a ir entonces venían se unían en grandes caravanas casi la mayoría del pueblo estaba metido en eso y luego cuando regresaron tres días de camino por eso les digo que eran muy lejos porque ya iban tres días de camino buscaron a su hijo y no estaban y tuvieron que regresar a Jerusalén tres días más por tanto esta búsqueda duró más de siete días y le buscaron en la ciudad y se empezaron a preocupar y María tenía el corazón en la boca porque ella sabía que ese hijo no era que su esposo sino que había sido anunciado por el ángel Gabriel y que ese hijo sería el que se sentaría en el trono de David era un rey y ella no estaba prestando atención no sé por qué la adoran tanto a María ella descuidó su tarea como madre estuvo tres días lejos de Jerusalén y no se preocupó donde estaba el niño confiado que estaría con la vecina María con la vecina Pachuca o con la tía Juliana y pasaron tres días y no estarás y no te preocupes no te preocupes y resulta que a los tres días fueron a toda a toda la caravana a preguntar dónde está Jesús y no encontraron a Jesús y tuvieron que volver tres días estaban a tres días de camino caminaron durante tres días y cuando ahí se volvieron tuvieron que volver a caminar tres días más ¿cuántos caminaron en la ciudad a Jerusalén revisando la ciudad hasta ver si lo encontraba tal vez un día tres o tal vez dos pero supóngase que tres días de camino se fueron tres días regresaron ya van seis días un día a Jerusalén siete días una semana buscando al niño por suerte por fin el Espíritu Santo les ayudó me temo que después que agotaron todas sus fuerzas se acordaron de Dios dirá que está a tu lado a mí me pasa lo mismo que a usted después que agotan sus fuerzas se acuerdan de Dios después que se asustaron bastante se acuerdan de Dios después que la monagia no cesa se acuerdan de Dios después que el niño nos reacciona vamos al pastor vamos a la iglesia Señor ayúdanos dile al estatulado que te parece si te acuerdas antes es una buena opción es una muy buena opción pues cuando dijeron ay Dios por favor perdónanos que hemos hecho un tiro donde está el niño y el Espíritu Santo le puso un sentir en sus corazones al templo vayan al templo donde lo encontró el niño rodeado de los sacerdotes y los sabinos que estaba haciendo haciéndole preguntas muy difíciles y dijeron hijo por qué nos has hecho así ay como te estábamos buscando estábamos preocupados si Jesús podía pero como honraba a su padre y a su madre porque él era la palabra de Dios y le había dado la palabra y conocía muy bien la palabra honra a tu padre y a tu madre es el segundo mandamiento entonces entonces ¿qué hizo él? oíganlo él no le dijo a su madre madre es una descuidada hace siete días que estoy aquí ¿sabe dónde he dormido? allí al lado de aquella columna todas las noches me he ayunado siete días no he comido ¿no? ay hijo qué preocupado ¿de veras? ¿qué me ocurrió en la noche madre? ¿cómo dormí? ¿y adoran a María? ¿qué tiene María para que adore? oh sí la Biblia de la palabra de Dios tiene registrada la palabra de María no se le puede llamar el Evangelio porque es solo un versículo bíblico ella lo habló y gloria a Dios que quedó registrado en la Biblia lo único que María dijo en toda su vida que quedó registrado en la Biblia lo único que ella habló que ella habló dando órdenes en un mandamiento que ella dejó eso sucedió en la boda de Caná de Galilea y la boda de Caná de Galilea se acabó el vino de la fiesta y María vino Jesús y dijo no quiera en el Biblia Jesús dijo cuál es el problema Jesús le invitaba a la fiesta no le dijo madre para protegerla porque si le hubiera dicho madre se puede imaginar si hubieran encontrado un versículo bíblico en la Biblia que Jesús les ha dicho mamá o madre o mamacita hubieran tomado eso para decirle a la Virgen mamacita ¿escuchó? Estarían hasta el día de hoy diciendo mi madre gracias a Dios sólo encontró que Jesús le decía mujer no era porque fuera desamorado sino para protegerla porque él es Dios él sabía todas las cosas entonces dijo mujer que tiene conmigo y ahora no ha llegado y ella se dio vuelta a los sirvientes y le dijo este fue el mensaje de María hagan todo lo que él les dijo el mundo entero debería de saberlo porque la iglesia católica está ocultando el mensaje de María de la Virgen María la madre de Jesús porque la iglesia católica ha ocultado hace más de dos mil años ese mensaje porque no lo ha dicho pregúnteles vaya y pregúnteles porque ustedes no nos han dicho que hay una palabra que María dijo si cual fue ella dio una orden y no la hemos obedecido en especial ustedes cual ella señaló a los sirvientes ustedes son sirvientes oh si nosotros somos sirvientes ella señaló a los sirvientes y les dijo hagan todo lo que Jesús les mande y no hagan otra cosa sino solo lo que Él les diga no se arriban a desorbedecerle amén si el mundo escuchara ese mensaje ellos dirían solo lo que tenemos que hacer solo lo que tenemos que hacer es prestar atención a lo que Jesús dijo y hagamos exactamente como Él dijo esa fue el gran mandamiento de la Madre María pero ahora tienen un problema no solamente con Dios no solamente con su Hijo sino también con la Virgen María el día que lleguen allá les va a pasar una buena rafada y les va a decir ¿por qué ustedes se lamentan ahí en ese fuego donde están ardiendo? Madre María sábanos yo les dije la palabra para salvarlo ustedes no me quisieron escuchar a mí a quienes me adoran ¿cuál palabra? yo dije que hagan todo lo que Él les mande fue un gran mensaje el único no dio otro mensaje al mundo ahora no les conviene escucharlo ¿se está escuchando? no conviene que ellos escuchen el mensaje de María porque María porque María le dijo ¿qué hacen aquí frente a mí ustedes adorándome? cabezas de chorritos vayan a hacer todo lo que Él les mande obedezcanlo en todo y no no se atrevan a desobedecerle nada satanás satanás vio que el hombre comió del árbol del conocimiento ¿qué es lo que usará satanás? dígale que está a su lado indiscutiblemente no puede usar poder porque no lo quiere Él no tiene poder Él no tiene poder una vez si Él ya no tiene poder si tiene poder para poner a tu hijo un demonio homosexual y transformártelo si tiene poder para dejar un espíritu de desmiana en tu hija y transformártela si tiene poder para entrar a un demonio que se come los cadáveres en el cementerio y producirte un cáncer observe el cuerpo de los cadáveres como se pudre en el mismo olor que una persona que tiene cáncer ¿qué es lo que hacen los turanderos? transan con los demonios que están en esos cuerpos y les piden que salgan y los demonios salen y el demonio de cáncer abandona el cuerpo se está apoyando y el cáncer se puede detener pero nunca lo puede sanar y crear tejidos nuevos y carne nueva solamente Jesús da vida a las células y las células se vuelven nuevas y hay piel nueva y carne nueva y hueso nuevo y tejidos nuevos solo el Dios dador de la vida puede producir vida el diablo es padre de mentira el diablo usa poderes demoníacos para correr para aquí moverlo para allá él no puede producir ni una piedra que está en la calle todo lo que hay en el cielo en la tierra y debajo de la tierra le pertenece al señor él es señor del cielo él es señor de la tierra y a él se tornará toda lengua y toda rodilla confesará que él es el señor la gente está atrás de sataná porque están debajo de un poder de la mentira y la escritura lo dice por qué razón están bajo el dominio de la tiniebla porque amaron más las tinieblas que la luz y ese es el gran problema que tiene Dios mi Dios tiene un gran problema usted puede decirle pero yo creía que tu Dios solucionaba problemas si él tiene un gran problema que le produce un dolor y un quebranto en su corazón se puede imaginar un Dios todopoderoso y santo y hermosamente bello tener un quebranto de corazón y ese problema que Dios tiene es que él no puede traspasar el libre albedrío de tu vida él no puede traspasar tu voluntad él no puede interferir en tus decisiones para eso él presenta su palabra al mundo y le dice esto es lo que quiero que conozcan hay un camino ancho que desciende a la condenación y hay un camino angosto que sube a la salvación escoger cuál camino vais a elegir el camino de la vida o el camino de la muerte pero decidan ustedes cuál camino van a escoger no se engañen Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar vas a cosechar lo que has sembrado en tu vida Dios no quisiera que te equivoques quiere que estés atento a su palabra y que la obedezcas pero si tú no oyes su palabra ¿cómo puedes obedecerlo mejor? ¿está escuchando? el plan maestro de Satanás está en tomar el mundo para él está en tomar las mentes y los cuerpos de las personas por eso está tratando de alejar al mundo de Dios y la forma de alejar al mundo de Dios son dos cosas importantes que Satanás está haciendo y son poderosas porque son profundas número uno quiere negar la palabra de Dios el hombre no crea en la Biblia número dos él quiere tener sobre la mente de los hombres y el corazón de las personas tanto pecado haciéndoles sucios rebeldes y profanos para que no haya lugar para Dios en sus vidas ¿no escucharon ahora? digan esta palabra ya lo sabe y Satanás va a lidiar en esos dos puntos él va a tratar de que tú no creas en la Biblia que no la leas que no la ores y que no la creas simplemente que digas esto no tiene nada que ver con Dios este libro lo escribió alguien esto es basura esto es algo que alguien se lo ha inventado Satanás quiere desacreditar la palabra de Dios Satanás quiere que usted no crea en lo que Dios dijo que él hará para que usted no tenga esperanza para que usted no tenga fe para que usted no pueda fortalecerse la confianza para que venga luego el Espíritu de Dios y le tome y le bendiga a usted la escritura dice y es una sentencia de Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan ahora si usted no cree en su palabra como puede acercarse a él tendrá que creer otra palabra y Satanás sabe que eso es lo que funciona otra palabra hay camino que al hombre le parece derecho pero su final es camino de muerte otro evangelio otra palabra y Dios está enojado con los que tergiversan la escritura de modo que él habló con el Espíritu Santo a través del paro diciendo vosotros corríais bien en esta carrera hacia la salvación corríais bien ¿qué los estorbó? ¿qué los estorbó? y dijo ojalá se mutilasen los que os perturban no es que haya otro evangelio sino que hay quienes os perturban pero si alguien viene predicando otro evangelio seamos nosotros porque Dios habla una vez Dios no es sí y no Dios no es hombre para que se arrepienta ni con el hombre para que mienta Dios no miente ni se arrepiente por tanto cuando tomó el Espíritu Santo a Pablo y llamó la palabra Pablo y les advierte aunque nosotros mismos vengamos y le digamos otra palabra la que ya hemos dicho sean a tema porque Dios no se arrepiente si viene alguien con otro evangelio no le creáis golpear en su casa los testigos de Jehová no le crean golpear los mormones no le crean iglesias nuevas iglesias nuevas van a aparecer antes que Cristo quita la iglesia de la tierra seremos probados seremos probados seremos probados porque le está sembrando su palabra bendita en su corazón y en sus pensamientos y usted tiene que tomarse de lo que dice la Biblia no de emociones no de que alguien gritó o alguien dijo algo sino de la palabra usted tiene que escudriñarla y tiene que leerla para conocerla mi pueblo está siempre destruido porque le falta conocimiento el conocimiento puede edificarle a usted a tal punto de tener fe no puede tener fe si no tiene la palabra de lo contrario está como la gente del mundo tienen fe en una estatua en una imagen por supuesto que les conviene ella no les va a decir que tienen que dejar de mentir la estatua no le va a decir que tienen que dejar de adulterar la estatua no le va a decir que tienen que pagar su ofrenda y su diezmo a Dios por supuesto que les conviene la virgen o el padre pío o el fulano virgano sultano por supuesto que les conviene la iglesia pero se están condenando tristemente llegarán al final de sus días y lo único que podrán hacer es llamar a un sacerdote de esta religión para que de lo que ellos llaman la extrema unción al sacerdote que le importa firme aquí deje de su estancia y su chacra eso va al Vaticano se convierte en dólares se convierte en diamantes y en oro el Vaticano no guarda dólares guarda diamante y oro porque los tiempos de guerra ellos son los que manejan las guerras y el pueblo que no se somete a ellos ellos demueven el piso le crean problemas políticos ellos han hecho la primera y la segunda guerra mundial ellos han subvencionado ellos han subvencionado el ataque de Hitler a seis millones de judíos en el holocausto nazi y cuando Hitler ya no le sirvió para sus propósitos él les dijo que se fuera a ganar a Rusia y Rusia exterminó casi el 75% de los soldados alemanes y cuando se debilitó por la nieve por el frío y por el invierno caían muertos de hambre los soldados alemanes y entonces atacó Alemania en los Estados Unidos y atacó Inglaterra y otros países que se unieron para destruir el fiuro ¿está escuchando? y el Vaticano salió con las manos limpias dos guerras mundiales salió con las manos limpias siempre saldrá con las manos limpias siempre saldrá con las manos limpias pero no se saldrán con las manos están condenados todos ellos cada uno de ellos están condenados cada cura cada monja cada sacerdote están condenados por su idolatría están condenados por la mentira y están condenados por quitarle al mundo la verdad el evangelio de la salvación María no murió por ti ni resucitó por ti en la sangre de su santo hijo Jesucristo el hijo del Dios bendito que es que borra nuestros pecados si la gente tiene otra cosa para adorar esa otra cosa quien quiera que sea o como se llame o por quien fuere creado esa otra cosa si no fue expuesta por Dios no puede quitar los pecados de la persona la gente se muere en sus pecados por tanto se irán a la condenación Dios no puede llevar a nadie al cielo estando en sus pecados Dios mandó a su hijo a morir por nuestros pecados ni por oro ni por plata no mandó a morir por la capital de Roma o por Jerusalén Dios no estaba peleando esta batalla contra Satanás sino por el alma de la gente y el pecado fue lo que Satanás puso al hombre con el pecado Satanás puso al hombre contra Dios arreglando el problema del pecado el diablo no es nada no es absolutamente nada no tiene control sobre ti pero tú has vencido al pecado y has conocido la verdad Jesús lo dijo conoceréis la verdad cuál verdad esta verdad y entonces seréis libres pero dijo verdaderamente libres el diablo andará suelto yo no vine a encadenar al diablo vine a darte a ti poder contra la herramienta más grande del diablo que es la mentira que es el pecado cuando Dios puede quitar de ti al Satanás que te controla a través del pecado tú tienes control contra Satanás él anda suelto él anda todavía en la tierra pero él no puede tocar a los hijos de Dios que han sido lavados y limpiados y que ahora conocen la palabra de Dios jamás Satanás va a poder tocar al hijo de Dios lavado en la sangre de Cristo no puede hacerlo y él sabe que no puede Dios mío entiéndanlo que lo intenten no puede tocarte él puede andar como león rugiente pero no puede tocarte a menos que le abras la puerta y si eres incorregible Dios permitirá que tal vez te dé un sopapo y te lastime o te hiera hasta que te corrijas y te des cuenta que ahí afuera no hay nada que comportarte como esos se comportan ni nada te aprovechará que ser como uno de ellos solo traerá destrucción o no consecuencias cargos, tía y espinos pero por Dios entiéndanlo de la vez el diablo fue vencido derrotado cuando usted tiene a Cristo en su corazón usted tiene poder y dominio propio poder y dominio propio poder y dominio propio el poder se lo ha dado Dios y el dominio propio para que el diablo a través del pecado no haga que no no le haga a usted hacer lo que él quiere que usted haga una mente bajo control un corazón aleluya dominado por la palabra y el amor de Dios no le permitirá a usted hacer lo que quiera se perdió una oportunidad para decir amén se perdió una oportunidad grande necesitamos entenderlo es la base es la base de nuestro caminar diario con Dios ese diablo está destruido yo no le obedeceré ahora cuando nosotros nos sometemos a él cuando nos sometemos nuestro corazón y nuestros pensamientos a sus dardos a sus flechas a sus maldades entonces cedemos a la tentación y empezamos a abrir brecha y él entra entra y toma control de tu mente toma control de tus pensamientos y luego controla tu corazón y dirige tus pies y tu vida es un desastre hablando maldades cometiendo atrocidades haciendo pecado abrazando el evangelio apartándote hacia las tinieblas de donde él te había sacado les dije que en el libro de Génesis teníamos una gran señal para entender las cosas que suceden número uno en el Génesis capítulo dos Génesis cierra su biblia y habla de vuelta Génesis capítulo dos Génesis capítulo dos verso uno al tres y así dice y reposó Dios al séptimo día dice por ahí bueno pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejemplo de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó Dios en el día séptimo y reposó Dios de la obra que hizo en el día séptimo el día séptimo de toda la obra que hizo reposó Dios y bendijo Dios al día séptimo diga conmigo día séptimo séptimo día gloria al Señor ahora torne hacia Pedro Pedro por favor torne hacia Pedro segunda de Pedro capítulo tres verso ocho estamos diciendo que son versículos básicos que usted lo tiene que saber para poder comprender que es lo que está pasando y por qué Dios actúa de esa manera en el libro de Génesis Dios creó los cielos y la tierra en siete días y descansó en seis días y al séptimo día Dios descansó segunda de Pedro tres ocho no 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 lees esto o amados que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día segunda de Pedro capítulo tres versículo ocho si pueden mirar a hacer pizarrón quiero escribir algo nuevamente para poder a su lado si Dios hizo los los cielos y la tierra en seis días seis días Dios creó escuchen bien y tenemos aquí seis periodos increíbles de mil años segunda de Pedro tres ocho un día son como mil años y viceversa mil años como un día ¿lo pueden entender? así que tenemos a Abraham tenemos a Noé luego tenemos a Abraham luego tenemos a David luego tenemos a Jesús luego tenemos la iglesia y luego tenemos el milenio un día dos días tres días cuatro días y aquí son dos días cinco y seis y luego el séptimo según la palabra del Señor no ignoréis esto amados ustedes no pueden ignorar esto diciendo tengan en cuenta tengan presente para no confundir los tiempos y los días porque Dios está dispuesto a enseñarnos y que seamos nosotros sabedores de la obra de Dios Dios no está trabajando oculto por allá y que las cosas suceden por casualidad Él habla con sus hijos Él habla con su pueblo y Dios está diciendo no lo ignoren yo no quiero que ustedes ignore que cada mil años para mí es un día y un día es como mil años y Él está trabajando según su palabra en seis días que Dios los cielos no diga esto un día dos días tres días cuatro días y aquí hay un periodo de lo que llamamos dos mil años para que lo entiendan así que si aquí tenemos cuatro días aquí son seis días y luego viene este séptimo día a que le llamamos el milenio pero dice en seis días que nos dio los cielos y la tierra y en el séptimo descansó estamos aquí en el día del descanso o el día del Señor mil años esto equivale a mil años esto es un periodo de mil años y ya estamos casi que entrando aquí porque no estamos en el año dos mil quince sino en el año dos mil cuarenta y dos y estamos prácticamente seis meses más estamos en junio estamos en junio diez de junio de dos mil cuarenta y dos tenemos que saber que el tiempo de parte de Dios está cumplido lo que no estamos haciendo las cosas correctas en la iglesia la iglesia se está entrando en el sueño es un síntoma el periodo de la evangelización mundial está siendo sacudido y está comenzando a entrar un sueño en la iglesia para que se cumpla una palabra que está en Mateo capítulo veinticinco hay diez vírgenes cinco vírgenes eran prudentes y cinco vírgenes insensatas ambas tomaron sus lámparas pero las vírgenes insensatas las que no eran prudentes tomaron las diez tomaron sus lámparas cuál es la lámpara a mis pies que es lumbrera a tu camino tu palabra es lumbrera y es lámpara las diez vírgenes tomaron la palabra los bautistas tienen la palabra los adventistas tienen la palabra los católicos tienen la palabra los mormones tienen la palabra los testigos de Jehová tienen la palabra ¿estás escuchando? muchas religiones nuevas que están apareciendo como el padre y sufrir tienen la palabra las iglesias frentecostales neoliberales las iglesias ortodoxas las iglesias rusa las iglesias griegas y otras iglesias caen en otra parte del mundo ellos tienen la palabra o sea tienen la lámpara pero qué sucede con la lámpara si no tiene combustible toma una linterna y en el momento de la tormenta dice ¿qué hiciste hijo? ¿qué hice qué? me trajiste las pilas que están vacías están las pilas no tienen carga oh yo me olvidé de apretar el botoncito que pone a cargar las baterías estaban en el cargador si pero el cargador estaba apagado por tanto las baterías están sin carga ¿qué significa? no va a alumbrar una lámpara sin combustible no va a alumbrar tener la Biblia pero no tener al glorioso y bendito Espíritu Santo Jesús se fue al cielo y dijo no os deja de huérfano no podemos dejar de lado las palabras del Señor Jesús dijo enviaré al Espíritu Santo Él es el Espíritu de verdad que os guiará toda la verdad Él no es un Espíritu que viene a hablar por su propia cuenta los apostolitis agudos que hay por la tierra y otras religiones que se forman tienen un Espíritu pero que hablan por su propia cuenta y forman sus propias religiones el Espíritu Santo dijo el Señor no hablará por su propia cuenta Él no traerá confusión Él no traerá duda Él no provocará otro evangelio el Espíritu Santo confirmará la palabra de Dios tomará todo lo que es mío Dios lo hará saber por eso el Espíritu Santo le da luz al creyente le da luz a esta lámpara la palabra de Dios alumbra cuando el Espíritu Santo está en tu corazón por eso hay cinco vírgenes hay diez vírgenes cinco son prudentes y cinco insensatas las prudentes buscaron al Señor ayunaron lloraron en su presencia y pidieron al Espíritu Santo porque si este libro sagrado no hablara del Espíritu Santo pero ella ella habla del Espíritu de Dios ella exhorta a recibir al Espíritu de Dios ella está pidiendo que hablemos y recibamos al Espíritu de Dios y ella habla por los apóstoles más maravillosos del Señor como el apóstol Juan como el apóstol Pablo andemos por el Espíritu Santo porque los que piensan en la carne pertenecen a la carne y la carne trae muerte pero los que son de Dios los que son de Cristo piensan por el Espíritu el apóstol Juan habló diciendo que tenemos el testimonio de nuestro Espíritu que es el Espíritu de Dios que le da testimonio a mi interior de que yo soy un hijo de Dios usted puede tener la palabra de Dios y dice que la palabra mata pero el Espíritu vivifica está escuchando denle un aplauso al Señor amados oiga bien esto el primer punto que usted tiene que saber la hora que es de esto se trata el mensaje de hoy que hora es y como sabe como yo puedo saber que Dios no demorará cincuenta años más en venir por su iglesia como yo puedo saber que lo que dice que Cristo viene es real él está sujeto a su palabra él está sujeto a su palabra él dice en seis días creo en los cielos y la tierra y en el séptimo de canso estamos aquí del año dos mil cuarenta y dos casi estamos empezando por cuarenta y dos años estamos conversando el día del Señor que es el tercer milenio estamos aquí dos mil años pero ahora ya estamos aquí estamos a según la Biblia la palabra de Dios según lo que Dios mira han pasado cuarenta y dos años que ya estamos en el año tres mil ¿sí o no? o sea que ya el dos mil terminó ¿cuántos años van aquí? van cuarenta y dos años del año tres mil va a llegar ahora el año dos mil novecientos noventa y ocho faltan dos años y llegamos al año tres mil y ahora el año tres mil pasó ya empezó el otro siglo el primer año del año cuatro mil hasta llegar a venir los cuatro mil años yo ya empecé a vivir el año tres mil ¿me están entendiendo? entonces aquí tenemos cuarenta y dos años de este tiempo y en su gran misericordia como Dios esperó en el arca de Noé Él está esperando que la iglesia siga predicando ahora Dios sabe que está comenzando un síntoma aquí que es decir aquí de tu lado lo que más te gusta dos mil las diez vírgenes las diez vírgenes cinco prudentes cinco insensatas la escritura lo dice y Dios está mirando esa escritura para que eso comience a suceder porque lo que está escrito tiene cumplimiento el cielo y la tierra pasarán más mis palabras jamás pasarán y el Señor dijo no pasará esta generación que todo esto acontezca y Él dijo mirar la higuera usted tiene que prestar atención estoy entrando ya en el segundo punto que usted tiene que saber Jesús dijo mirar la higuera déjeme borrar esto para explicarle lo que sería el segundo punto este primer punto le dije que son tres este primer punto para que son estos puntos usted tiene que saber bíblicamente si es cierto que Cristo vendrá en este tiempo lo tiene que saber tiene que estar en la Biblia y usted lo tiene no solamente que saber eso es conocerlo sino lo tiene que entender ¿está escuchando? ¿qué es entender? es abrir la mente para que lo que Dios dijo con eso que está escrito yo puedo conocer ¿qué es conocer? saber que eso está escrito en la Biblia ahora entenderlo es ¿qué es lo que quiso decir cuando dijo eso? eso se aplica a la escritura y lo enseña a la misma escritura que es así ¿se acuerdan de Felipe? Jesús le dijo desciende por el camino a Gaza que es un camino desierto y se encontró con un etíope e iba leyendo al profeta Isaías morido fue por otros pecados y fue llevado como oveja y entonces Felipe le dijo entiende lo que lees entiende lo que lees entiende lo que lees no le dijo eso está en el profeta Isaías él hubiera dicho sí, yo lo sé está aquí en el profeta Isaías no le dijo eso le dijo ¿entiendes? usted puede saber dónde está la Biblia el Evangelio de Mateo el Evangelio de Juan el Evangelio de Marcos pero usted puede ser como ese etíope funcionario de Cándase que le dijo a Felipe yo no entiendo ¿cómo podré entender si alguien no me explica? ¿quién le explicó? ¿Felipe? no Felipe fue un vaso usado por el Espíritu Santo que estaba en él él estaba lleno del Espíritu Santo y estaba tan lleno del Espíritu Santo que cuando le explicó la palabra el etíope lo entendió de tal manera que cuando iba acercado a una laguna o un arroyo la Biblia no dice qué tipo de agua pero le dijo aquí hay agua yo quiero ser bautizado ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo si crees creo que Jesucristo es el hijo de Dios oiga le explico de tal manera que el hombre entendió la escritura y ahora creyó la escritura y lo movió a una acción el hombre dijo yo quiero ser bautizado cuando le bautizó en las aguas recuerde que no era un niño como la iglesia católica bautiza a los niños bautizó a un hombre mayor cuando le bautizó y salieron del agua la Biblia dice que el Espíritu Santo arrebató a Felipe ¿cómo? lo arrebató y el Espíritu me buscó a Felipe y dice se fue ¿pero adónde? no lo vi salir corriendo simplemente desapareció oiga está en la escritura la iglesia eso sucederá con la iglesia en el rato será así en una brisa en el de ojos simplemente usted va a desaparecer ambos subieron del agua Felipe y el Etíope ambos estaban pujados porque le había sumergido le había bautizado y cuando salieron del agua el Espíritu Santo arrebató a Felipe si usted saca la escritura la conclusión lo puso en la ciudad de Azoto que está a 50 kilómetros de ese lugar a 50 kilómetros en una brisa de ojos lo traspuso lo llevó lo traspasó lo levantó el Espíritu de Dios y lo puso allí a 50 kilómetros sucederá con todos nosotros el día que el Señor venga por su pueblo en un instante en una brisa de ojos él sacará la iglesia de todo el mundo y la llevará hacia los cielos y andarán buscando buscando con el con el telescopio Hummel si con el telescopio Hummel estarán mirando y no verán nada no encontrarán nada la iglesia no la podrán ver no lo podrán ver a Jesús porque los cielos se abrirán en otra dimensión y todo el pueblo de Dios entrará en las borras del Cordero en la ciudad celestial los niños de pecho desaparecerán los niños que están en el vientre de la madre desaparecerán de pronto una mamá amamantando a su bebé y de pronto el bebé desapareció y dice ay, ay, ay ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? mi bebé mi bebé y todo el pecho ahora no está ahora si la madre es cristiana llena del Espíritu Santo algo dice aleluya y el niño que está en ella sale como una palomita y ella no va a ver crecer y ella también si tiene 70 años y de 70 años amamantando un bebé pero si ella tiene 70 años y volverá joven todos nosotros tendremos entre 20 y 30 años en aquel entonces ¿te gusta? y si eso será para siempre para siempre dice dije que iba a borrar permíteme entrar a segundo punto gloria a Dios mira que está el problema del pastor es que no se ha adaptado mucho pero necesito que usted sepa que estaba explicando usted por qué razón por qué razón y por qué razón y por qué razón nosotros tenemos que saber la hora que es usted lo tiene que saber así que el primer punto es que Dios está sujeto a su palabra así que pase lo que pase en la tierra mientras el tiempo corre vamos al cumplimiento del tiempo que dijo el Señor por tanto hay algo que tiene en la tierra tiene dolores de parto dice Mateo 24 vienen dolores de parto y como viene dolores de parto porque no puede frenar si una mamá está por la luz aunque se ponga una paja aunque se ponga otra y otra y un pantalón y otro ¿qué hace el bebé? puja, puja, puja puja, puja hasta que la madre tenga todos los trapos y ya salga porque yo no aguanto más ¿sí o no? nadie puede parar lo que es natural y es natural en el corazón de Dios que él tiene que terminar con el pecado él tiene que acabar con el dolor en la tierra él tiene que acabar con ese diablo sin vergüenza ya basta de dolor mi sangre no la amada aunque lo que viene es peor que todas las vérbulas juntas que han habido en la tierra vendrán mientras ese diablo esté en la tierra manifestado en una persona a lo cual le llaman como el anticristo todo el dolor todas las guerras todas las pestes y enfermedades juntas no se comparan con la angustia de la gran tribulación que viene sobre la tierra porque lo dice la palabra no porque yo me lo imagino el señor dice y habrá gran tribulación cual nunca hubo en la tierra desde que se conoce gente oigan nunca hubo en la tierra algo como lo que va a venir amén ¿está escuchando? amén desde que se conoce gente hasta el día de hoy nunca hubo en la tierra una angustia tan grande y nosotros hemos visto todo podemos entrar en el internet y ver el pasado las guerras las angustias los imperios como han masacrado y pisoteado la vida humana como se han abusado de los derechos humanos que han tratado los animales peor que los animales como han cometido vejámenes y violaciones de toda clase y de todo color a la humanidad como han sufrido las erosiones del tiempo las inclemencias del tiempo volcanes y terremotos inundaciones sequías hambres guerras mutilaciones abandonos soledad todo eso no es de comparar con lo que viene de angustia sobre la tierra en la presencia en la presencia de ese ser maligno que es el demonio manifestado de una persona de eso nos quiere salvar el señor se perdió la oportunidad para decir amén el segundo punto importante que usted tiene que saber es el tema de las dos higueras las dos higueras una de las higueras fue en el tiempo de Jesús la otra higuera es en el tiempo de hoy la higuera en el tiempo de Jesús se trata de cuando el señor Jesús venía entrando a Jerusalén dice la escritura que Jesús tuvo hambre y viendo una higuera se acercó a ella para ver si hallaron frutos y no lo halló y entonces le dijo a la higuera más nadie coma jamás fruto de ti y se fue al otro día por la mañana pasaron y Pedro dice señor la higuera que maldijiste se ha secado desde las raíces piense un momento si usted viera eso una higuera hermosa frondosa grande llena de hojas y que al otro día esté seca totalmente seco seco que las hojas estén achicharradas y el tronco seco marrón como quedaría usted muy bien cuando Jesús viene entrando a Jerusalén esa es la venida del hijo del hombre hacia su pueblo Israel y cuando estuvo entrar y saliendo en todo su ministerio él concluyó y puso esta sentencia sobre Israel tú eres como esa higuera Israel vine a ti no encontré nada más que cosas hermosas pero nada que tenga que ver con el reino de los cielos nada que tenga que ver con la palabra de Dios no encontré ninguna cosa con la justicia el temor y la santidad y la pureza y la palabra de Dios no tienes nada del reino de mi padre entonces Dios dio una palabra a Israel dejó de existir y se secó y ha pasado eso con Israel esta higuera que en el tiempo de Jesús esta higuera que en el tiempo de Jesús es Israel se ha secado y no ha tenido más fruto la otra higuera tiene que ver con el tiempo de hoy que es Israel y comienza desde el 1948 conforme a la profecía de Ezequiel el profeta Ezequiel dice que los traería de todas las naciones que fueron esparcidos los traería aquí una generación antes del fin y el señor habló de esto de esta segunda higuera y el dijo cuando veáis a la higuera reverdecer ¿por qué les habló eso? porque hace poquitos días habían visto a la higuera que estaba cerca entonces les dijo cuando veáis a la higuera señor la higuera que maldifiste se ha secado ahora Jesús está en el monte de los olivos mirando hacia el templo de Jerusalén que está escuchando él está en el monte donde habrá el sacrificio al hijo está el valle el torrente del cedrón sube hasta el monte de Sion donde está Jerusalén él está en el monte moria mirando hacia Jerusalén ya habían comido la pascua y él estaba allí diciéndole las últimas palabras a sus discípulos y le dijo cuando veáis la higuera reverdecer es porque el verano está cerca cuando esto suceda sabéis que el fin está de la higuera no pasará esta generación hasta que todo esto contenga el cielo y la tierra pasarán más mis palabras jamás pasarán más mirad por vosotros mismos que en estos días vuestros corazones no se carguen de glotonería y de los afanes de esta vida y vengan de repente sobre vosotros como un lazo y no podáis escapar así que nos está enseñando que esta segunda higuera es Israel que en el 1948 estaba disperso por todas las tierras por todas las naciones esto sucedió en el año 70 después que Cristo fue crucificado el emperador Tito de Roma vino invadió a Israel y los esparció por los cuatro vientos de la tierra e Israel estuvo en mano de mucha gente pero no en mano de los judíos ni de los hebreos ni de los israelitas recién en el año 1948 ellos retornaron a su tierra y a partir de ese momento entonces Israel comenzó a crecer como una grande higuera pero sin fruto esto es exactamente el cumplimiento de la profecía de Ezequiel capítulo 37 se juntó de todas las naciones de la tierra donde estaban dispersos huesos con su hueso Ezequiel dice un gran valle donde había un montón de huesos y entonces el Espíritu me dijo vivirán estos huesos y yo le dije no lo sé señor tú lo sabes ciertamente vivirán y mientras me hablaba hubo un temblor de tierra y hueso empezó a juntarse con su hueso eso es el pueblo de Ezequiel pero las tribus que estaban dispersas por toda la tierra comenzaron a juntarse y se formó aleluya el cuerpo y las calaveras y luego empezó a subir el tendón y luego los unió y luego la carne aleluya y luego la tierra los cubrió y se pusieron de pie pero no había en eso espíritu si hubiera en eso el espíritu conocerían al señor y se hubieran arrepentido y se hubieran salvado pero tienen que entender esto muy importante no podía Israel salvarse mientras aquí en la tierra está la iglesia porque la iglesia es la novia y la novia será la esposa del cordero Israel Israel no es la esposa ni la novia de Cristo ¿están entendiendo? Israel rechazó al señor fue la higuera que se secó Israel no fue preparado Israel no quiso a los cuyos vino y los cuyos no le recibieron más a los que le recibieron les dio potestades en estos hijos de Dios lo cual no es un engendrado por voluntad humana ni por voluntad de carne sino por el Espíritu Santo de Dios para que la iglesia en todas las naciones que son los gentiles de las naciones las gentes sean la esposa la novia de Cristo la iglesia gloriosa ¿está escuchando? entonces es tiempo que la predicación del evangelio comience a cesar por eso les estoy diciendo que la iglesia está andando en un periodo de sueño la iglesia está andando en un periodo de sueño ¿por qué? porque el tiempo de la gracia para la salvación de los gentiles está cesando se está deteniendo para que comience ahora no para la iglesia pero sí para Israel una poderosa unción del Espíritu Santo que va a traer a Israel un abrigo en miel ¿están entendiendo? así que es necesario que sepan esto la última generación se está acabando estamos en el tiempo final el Señor Jesucristo se somete a su propia palabra y el dijo en su propia palabra no pasará esta generación que todo esto aconteça el tiempo se está terminando iglesia busque Mateo 24 verso 32 Mateo 24 verso 32 por favor Mateo capítulo 24 verso 32 dice de la idea aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el rama está cerca así también vosotros nos está hablando a nosotros ahora cuando veáis todas estas cosas que cosas que Israel regresó que Israel es una potencia que Israel en 1948 regresó no hay nada peor que gitano no tenían absolutamente nada hoy es una potencia que le da órdenes a los Estados Unidos ¿está escuchando? así también vosotros les está hablando a Israel de la higuera aprender la palabra le está hablando a los discípulos ahora le está hablando a la iglesia porque él sabe que esta palabra sería predicada a todo el mundo le está hablando a usted y a mí a los gentiles que formamos parte de su iglesia así también vosotros cuando le hay todas estas cosas conocer que está cerca la puerta de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero del día y de la hora nadie sabe ni a unos ángeles de los cielos sino solo mi padre más como los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como los días antes del diluvio estaban comiendo bebiendo casando si era un ser casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre estarán los en el campo uno se la ha tomado y otro se la ha dejado ese es el arrebatamiento dos mujeres estarán moliendo un molino la una se la ha tomado y la otra se la ha dejado verán pues porque no sabréis a qué hora ha de venir vuestro señor está escuchando capítulo 25 verso 1 entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite pero la prudente tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose de esposo cabecearon todas y se volvieron quiero que miren un momento que antes amor cabecearon todas y se volvieron ¿por qué? porque tardándose el esposo tardándose el esposo cuarenta y dos años hace que Cristo tendría que haber venido está escuchando ¿qué dice aquí? y tardándose el esposo cabecearon todas y se volvieron los síntomas que hay que está cesando la evangelización al bajar la potencia del Espíritu Santo de la iglesia está comenzando a florecer un montón de falsas religiones porque la hora de las tinieblas está llegando y San Marás está aprovechando primero para poder seducir a la propia iglesia de Cristo porque él no pierde puntada es como la máquina cinta está escuchando él está aprovechando toda oportunidad que puede y está tratando de enlazar a los cristianos metiéndoles como el Papa ahora metiéndose a los evangelicos en el bolsillo ecuménicos aquí ecuménicos allá y camina con ellos diciéndoles somos todos una iglesia que hablamos del amor y de la paz y de la verdad eso basta no, no basta no podemos hablar del amor cuando hay mentira no podemos hablar de la paz cuando el mundo está ardiendo a punto de agarrarse en una tercera guerra mundial no podemos hablar de misericordia cuando no existe la misericordia no hay comunión de la luz con la tiniebla ni Cristo con Belial ni el templo de Dios con los ídolos no hay comunión comunión es amistad comunión es compañerismo comunión es compartir la misma visión comunión es caminar juntos en el mismo camino comunión es armar lo que usted ama y creer lo que usted cree no hay comunión en el pueblo evangélico con la iglesia católica romana no, no hay no, no hay iglesia no, no hay la Biblia nos dice bien clarito salir en medio de ella para que no perecae con sus plagas a la iglesia católica se la representa y a la unión de todas las iglesias se la representa como una mujer ramera con vestidos lujuriosos exponiendo sus carnes toda adornada de joyas de oro y de perlas y de seda pero bien arriba de una enorme bestia espantosa y horrible que tiene siete cabezas esa bestia espantosa y horrible es el sistema globalizado de todas las naciones que se están formando cada región es una cabeza el Mercosur es una cabeza con su parlamento y su líder la unión europea es una cabeza con su parlamento y su líder Estados Unidos México y Canadá pronto se unirán ya están hablando de eso y será una unión de tres de esas naciones con su parlamento y su líder África tendrá tres Rusia será uno China e India serán otro y el archipiélago con el Japón y Australia será otro entonces serán diez cabezas ponga diez dedos así por favor diez dedos por favor ahora mire su mano y ponga los últimos tres dedos juntos la Biblia dice que son diez pero se levantó uno pequeño y volteó a tres y es de entre los diez y quedaron siete y él es enojado Apocalipsis capítulo 13 viene uno que va a formar no sé si es el Estado Islámico que va a ganar a Siria a Irán y a Irak tal vez es el Estado Islámico y va a unir a todos los musulmanes y ya tenemos el gran poder la potencia nos quedamos con Persia nos quedamos con Siria y nos quedamos tal vez con Israel o con Arabia pero allí anda está apareciendo mientras en el resto del mundo están formando toda la cabeza mire usted todo lo que es Estados Unidos México y Canadá mire lo que es toda América del Sur todos los países de América del Sur reunidos solo en un solo en una sola cabeza en un solo parlamento el parlamento del Mercosur ahora la UNASUR el parlamento europeo que están escuchando y esos 10 ponga a través de sus manitos esos 10 tendrán 3 que se formarán y derribarán a nosotros y todo lo demás le darán el poder a estos 3 gracias eso es lo que dice la Escritura lo estamos viendo y eso está pasando ahora porque es el tiempo es el tiempo que el Señor le va a dar a las tinieblas para que hagan sus cosas no porque ellos quieren sino porque es el tiempo por tanto como en este tiempo está sucediendo eso la iglesia le está tomando sueño le está cogiendo sueño y la iglesia está cabeceando es tan grande el peso de las tinieblas de la oscuridad y la maldad de las naciones que el creyente tiene que estar lleno del Espíritu Santo y la Biblia lo declara de esta manera estamos en Mateo 25 verso 4 más los prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas una vasija y una lámpara quiere decir que no solamente tenemos que estar con el Espíritu Santo sellados sino que tenemos que tener algo extra del Espíritu Santo si Dios te pide que ora ora más de lo que te pide si Dios te pide que la Biblia lee más de lo que Dios te pide si Dios te pide que te congregues debes de congregarte no solamente los domingos diga que te aplaudo que tienes dominguitis aguditis es una enfermedad ¿verdad? se llama dominguitis aguditis solo los domingos trata de congregarte los martes trata de congregarte los jueves trata de congregarte los viernes trata de congregarte los días no para que vengas a poner una ofrenda sino para que aprendas la palabra y tengas más palabra más presencia más oración si tú te impones eso entonces no tendrás otra cosa que obedecer a lo que te has impuesto a hacer si estás esperando a ver cómo te sientes estoy seguro que tu carne ha ganado el campeonato y no te dejará venir a la iglesia pero tu conciencia llega el sábado a la noche y dice bueno lo fuiste toda la semana creo que este domingo tendrás que ir y tu conciencia te acusa entonces dice si yo creo que tendría que ir yo creo decirle que de tu lado no llores cuando sea demasiado tarde vas a llorar y vas a decir yo podía yo podía yo podía yo podía y vas a golpear contra el suelo dando voces yo podía yo podía yo podía y por qué no lo hiciste si podías darás tu cabeza contra la pared diciendo carne desgraciada tene desgraciada compu desgraciada cama desgraciada pastelitos desgraciados mate dulce desgraciado torta frita desgraciado estarás maldiciendo todo aquello que te ha sacado de la prisión y cuando esto comience a suceder lo comprenderás porque no abre tus ojos si ves la realidad de lo que te estoy diciendo está pasando a nuestro alrededor y a la medianoche cuál es la medianoche iglesia pero aquí dice a la medianoche no solamente necesario saber a qué hora y qué hora es ahora sino para saber cuándo viene la medianoche tenemos que saber en qué hora estamos ahora yo quiero decirle a usted para que usted lo sepa escuche rapidito qué hora es ahora pues bien aquí le va Jesús dijo porque no sabéis si vendrá al atardecer a la a la medianoche al amanecer o al canto del gas lea lo que está en su libro pero si estamos terminando este tiempo pues entonces usted tiene que aprender a hacer esta gráfica esta gráfica es el tiempo donde el señor va a tratar con todas las naciones se llama la gráfica del tiempo del fin son solamente siete años que en la biblia está escrita como la semana número 70 esto usted lo puede encontrar en el profeta Daniel capítulo 9 versículo 24 hasta el versículo 27 cuando Cristo Jesús hace dos mil años atrás murió en la cruz del calvario entre tres ladrones y luego encontramos la tumba del señor vacía está escuchando en ese momento se cumplieron 69 semanas la palabra profética de Daniel capítulo 9 es 70 semanas están determinadas para tu pueblo 69 semanas se cumplieron en el tiempo de Israel cuando Cristo murió y se detuvo el reloj profético para Israel se detuvo el tiempo de la profecía el tiempo del trato de Dios porque la higuera se secó se detuvo y Dios comenzó a mirar al resto de todas las naciones para que se predique el evangelio y Israel estuvo estuvo detenido el tiempo y entonces para el pueblo gentil estuvieron los dos días que son dos mil años estos dos mil años que es el tiempo de la gracia y ahora se cumplió este tiempo de dos mil años y ahora tiene que cumplirse la semana número 70 se va a detener el tiempo profético para el pueblo gentil se va a detener para usted y para mí porque la iglesia está durmiendo y nadie podrá predicar el evangelio pero no podrán predicar el evangelio porque tengan sueño sino que el sueño viene porque el tiempo de la predicación se termina en qué tiempo estamos aquí entonces que ahora es diré que está a tu lado es el atardecer estamos aquí iglesia que a esto se le puede llamar el atardecer jesús dijo la noche viene cuando nadie puede trabajar están entendiendo cuando la noche viene cuando nadie puede trabajar dijo jesús por tanto podemos sentir el cántico de los obreros que vienen al señor ya vienen con sus asadas con sus picos con sus zapapicos y vienen con sus pantalones de mangos caminando los cabrones despedregaron sembraron la semilla y ahora el señor se encargará yo sembré a por lo rego que el crecimiento lo da Dios y eso se está cayendo a la noche y allá a lo lejos está sonando la campana está el cuchero hirviendo la portada hirviendo y ellos vienen caminando por los terrones aleluya y vienen caminando a la casa de regreso ya casi no se ve ya casi nadie puede trabajar porque está muy de noche no significa de noche la hora de la noche ahora sino que significa las tinieblas que hay la confusión que hay la cantidad de pecados hace que pareciera que estamos de noche y entonces ya nadie puede trabajar no se puede evangelizar ya no se hacen campañas eso significa que la iglesia se recluye adentro porque hay como un sueño para la tarea de Dios no que quedemos todos dormidos así y que estemos en nuestra casa y nos salgamos no se refiere a ese sueño no se refiere al sueño de reposar no se refiere al sueño de dormir sino que se refiere al sueño de la evangelización al sueño de que la iglesia se va a dormir porque nadie se va a convertir predique quien predique porque el tiempo de la salvación para los gentiles ha cesado y como ha cesado el tiempo de la predicación entonces se está proliferando mucha iglesia falsa y la misma gente apoyado por el Vaticano uniéndose a los pastores la gente dice en quien voy a creer los curas vas a los curas y los curas te violan los hijos y entonces la gente dice y esos pastores son los sinvergüenza ese hombre era del padre de sufrir aquel otro era un borracho y a ese hombre le conozco que es casado por tercera vez y tiene cuatro hijos naturales mira lo que bien ahora es un pastor y la gente empieza a ver cosas incongruentes no les cierra y la gente alimentada por las tinieblas por el aborto por la homosexualidad por la droga por las leyes injustas que los hombres hacen la gente empieza a entrar en un letra así de no creer de no querer creer en Dios y todo eso ayuda a que la evangelización se enlentezca ¿están entendiendo? ahora ¿qué va a suceder? el Señor va a ir hacia la nación de Israel déjenme decirles aquí un momento que estos son siete años estos son siete años donde aquí tenemos tres años y medio tres años y medio pero estos son siete años donde Dios tratará con la nación de Israel solamente con la nación de Israel ¿están escuchando? entonces usted tiene que saber que esto pertenece a la semana número 70 de la profecía de Daniel capítulo 9 versículo 24 27 estos son siete años y es profético tiene que suceder Dios tratará con Israel porque está escrito en la escritura en el libro de los romanos Dios habló de la siguiente manera porque vosotros sois los olivos silvestres que fuisteis arrancados contra naturaleza e injertados en el olivo natural el olivo natural es Israel aunque Dios también lo compara con Liguera pero el olivo natural es el que da aceite el que da emoción el que trajo la palabra al mundo ¿está entendiendo? así que nosotros los gentiles de todas las naciones de la tierra éramos olivos silvestres y por el amor de Dios fuimos injertados y contra naturaleza fuimos injertados la rica sabia del olivo en el Espíritu Santo en la palabra de Dios en Cristo Jesús somos el cuerpo de Cristo ahora así que Dios ahora ha dado la palabra de Dios a todo el mundo y ahora Dios va a cesar cuando ve que el mundo está jugando con la palabra y se está tornando a Israel porque si Dios tuvo tuvo amor y misericordia de las ramas silvestres ¿cómo no tendrá amor con las ramas naturales? si Dios tiene amor con las ramas silvestres y contra naturaleza las injertó poderoso es Dios para tener misericordia así que si Dios endureció a Israel para tornarse al mundo ahora Dios va a cesar la predicación del mundo para tornarse a Israel como tuvo misericordia de los unos tiene que tener misericordia de nosotros no para salvarlos sino para que tengan oportunidad de conocer al Mesías y salvarse ¿están entendiendo? entonces Dios necesita cumplir con su palabra profética con su agenda en que tiene que cumplirse esta semana número 70 y Dios va a tratar con Israel esto es un periodo de 7 años cuando hablamos de la medianoche estamos diciendo que aquí es el atardecer aquí es el anochecer y aquí es la medianoche en la medianoche que dice Mateos capítulo 25 versos 6 y a la medianoche se oyó un clamor diciendo aquí viene el esposo salmín a recibir entonces todas aquellas vírgenes todas las prudentes y las insensatas todas aquellas vírgenes se levantaron arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con ella a las bodas y se cerró la puerta es increíble como cuando habla de también del tiempo de Noé dice y el señor cerró la puerta da escalofríos verdaderamente da escalofríos da escalofríos como el señor habla con el acento que lo dice da escalofríos que la puerta se cerró no la cerraron la cerró el señor en los días de Noé la puerta se cerró golpearon gritaron clamaron nadie abrió la puerta gritaron horrorosos gritos con sus bebés y sus niños agarraban piedras y llamando la atención pero el agua se cerró y el arca se movió y todos niños ancianos mujeres mujeres embarazadas niños de pecho todos se ahogaron para este entonces Dios está haciendo muchísima misericordia ha estado alertando por 42 años más ya estamos 42 años pasados de la hora del tiempo no son minutos son 42 años y mucho tiempo la misericordia de Dios y este tiempo que Dios extendió ha permitido que se lenteje a los acontecimientos pero como ya puja 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 y está apunta a explotar esta candela ya los acontecimientos empiezan a rebasar la copa y empiezan a suceder la maldad comienza a suceder las naciones están aprobando la homosexualidad y el elcanismo por todos lados las madres pueden arrancarse los bebés y tirarlos como algo asqueroso y los hombres fumando maripana entrando en éxtasis y viendo a los demonios el mundo se está preparando para el estado de locura más grande para el terror más grande las naciones y las ciudades las gentes que viven se escaparán del control de los gobiernos y le aseguro le aseguro que usted tiene que saber esta palabra le aseguro que usted tiene que saber esta palabra Isaías capítulo 18 verso 3 todo porque cuando eso comienza a suceder y la gente comienza a tener un éxtasis de locura por causa de los demonios que están siendo liberados del infierno todos los hijos de Dios tienen que estar tranquilos porque tienen al glorioso Espíritu Santo Isaías capítulo 18 rápido por favor mi amor si puede ponernos a la pantalla verso 3 observen bien vosotros no le habla a Israel no le habla a la iglesia le está hablando a todos vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra cuando Dios dice así está diciendo a todas las gentes que moran en el planeta creyentes o no creyentes les está diciendo cuando se levante banderador monte mirada y escuche esto y les está cuando se toque trompeta quiero que volteen al pizarrón un minuto por favor aquí este periodo de tres años y medio la biblia le llama la tribulación el otro periodo es la gran tribulación en el periodo de la tribulación Dios dice en su palabra que él soplará siete trompetas en el mundo estas siete trompetas cada una de ellas traerá un juicio a la naturaleza no a las gentes a la naturaleza en la séptima trompeta será el arrebatamiento de la iglesia el rapto de la iglesia en la séptima en la séptima trompeta y cuando la iglesia se vaya a la medianoche y se cerró la puerta y las que estaban preparadas se fueron oyeron el clamor aquí viene el esposo arreglaron sus lámparas un pequeño alivamiento va a mover la paz de la tierra con algo glorioso a última hora será rápido será corto cinco o seis meses no pasa nada de eso y entonces sucederá el rapto de la iglesia y los creyentes que han estado aquí soportando y orando y buscando a Dios que están creyendo en el Señor tienen la oportunidad ahora de no irse con las manos vacías porque andará sembrando la palabra con lágrimas pero volverá a los ojos llevando sus cabillas ¿están escuchando? entonces no nos iremos con las manos vacías hay una preparación aquí hay un apartamiento aquí la gente se aparta del mundo porque comienzamos a ver las trompetas el tiempo de la gracia se terminó y cuando empiecen a pasar toda fea la gente va a querer creer pero solo tendrá delante de ellos religión Dios le va a dar religión Dios le va a dar pecado porque ellos eso es lo que quieren pues acúrense de pecado entonces antes del rapto en su gran misericordia y por el clamor de las naciones Dios permitirá que las virgenes imprudentes arreglen sus lámparas y haga un clamor a las naciones aquí viene el esposo ese es el clamor que Dios nos dice para la iglesia pero pegan la iglesia y sale hacia todas las naciones y las naciones de la tierra oirán el clamor de la iglesia la iglesia no dirá aquí viene el esposo ¿están escuchando? la iglesia se estará preparando un ayuno y oración por tres años y entonces vendrá el agravamiento de la iglesia y aquí será entonces la venida de Satanás el anticristo y entrará por los seis meses y traerá el caos que se llama el 666 y porque vamos a desarmar sangre y cortar la cabeza todo lo que resiste a su marca Dios traerá entonces otro juicio terrible que son las siete copas las copas de la vida de Dios que vendrán también por tres años y medio que son cuarenta y dos meses vosotros todos los moradores del mundo cuando se levanta la bandera en los montes mirad y cuando se toque la trompeta escuchad porque Dios me dijo así verso 4 me estaré quieto y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia como nube de rocío en el calor de la sierra cuando los miraré porque aquí dice los miraré desde mi morada pero en qué momento a qué tiempo se refiere se refiere al tiempo de que cuando suelen las trompetas vosotros los moradores del mundo cuando se toque trompeta escuchad porque me estaré quieto y los miraré quiero que quiero que a esto que está en su espíritu que lo están escuchando así atento como están que usted escuche con atención lo que le voy a decir escuchen ponga en su corazón y en su mente estas palabras y por favor tengan a bien descubriñarlas en su casa escuche bien Ezequiel capítulo 9 y Apocalipsis capítulo 9 por favor Ezequiel capítulo 9 y Apocalipsis capítulo 9 escuchen bien en Ezequiel capítulo 9 se le dice a la iglesia se le dice los ángeles vienen y Dios le dice pónganle la señal en la frente a los que gimen y clavan la causa del pecado con las leyes que hoy todavía no comenzó este tiempo escuchen y ya hay todo tipo de pecado homosexualidad lesbianismo droga abortos imagínese cuando la gracia cese verdaderamente y cuando le den rienda suelta todo este pecado aquí en este tiempo donde la iglesia a nivel mundial estará dormida y cuando la iglesia esté dormida a nivel mundial el Espíritu Santo no actuará en las naciones estará en cada creyente porque Dios mirará a Israel solamente enviando a sus dos testigos Moisés y Elías donde el falso profeta del anticristo le va a construir el templo a Israel todo eso es un tema maravilloso nos tomaría todo un culto de dos horas para explicar solamente lo que va a suceder aquí es hermoso y es maravilloso pero muy pronto podrá ser pero Ezequiel capítulo 9 dice pones una señal en la frente a los que gira y clama la causa de las abominaciones Ezequiel capítulo 9 Dios está prometiendo que le pondría un sello a su pueblo y en Apocalipsis capítulo 9 coincide con el tiempo de la quinta trompeta Apocalipsis 9 coincide con la quinta trompeta la quinta trompeta y en la quinta trompeta vi una estrella caer del cielo y se le dio la llave de esposo del abismo no es no es una estrella un meteorito si no no tendría una mano para tener una llave sino que esa estrella es un ángel que viene y abre el pozo del abismo y salen de allí de piones de demonios la biblia lo detalla de esta manera salió humo y langostas y son demonios que tienen poder de destruir a la tierra pero una voz del cielo les habló y les dijo no os acercaréis a todos los que tienen el sello de Dios en sus frentes aleluya Dios cuidará a su pueblo usted tiene que saber que cuando este tiempo venga usted tiene que estar parado en la palabra y solo en la palabra y nada más que en la escritura él estará mirando a su pueblo y dice me estaré quieto unos andarán como gallina sin cabeza sin control ¿por qué? porque habían querido religiones vanas no tenían un fundamento en la palabra ni en el Espíritu Santo el Espíritu Santo no tiene por qué apoyar a gente que tiene emociones y con emociones tienen ciertas cosas o cualidades o gente que toma un don y con un don hace una religión Dios no tiene por apoyar Él va a apoyar su palabra si usted está en su palabra y Dios le quiere usar como profeta o como corneta digale a Dios haga en mí tu voluntad Señor pero que no haga solo que a mí se me atona porque usted se va a ver en la cuerda floja en aquel momento haciendo cosas por sus emociones o por sus gustos usted tiene que tener mucho de la palabra de Dios y si Dios me usa usted tiene que tener más de la palabra de Dios el apóstol Pablo dijo invitarte a mí como yo invito a Cristo y luego le escribe a Timoseo y le dice por favor estoy preso tráeme los pergaminos y los libros porque tengo que estudiar la palabra de Dios no había otro hombre más ungido como el apóstol Pablo después de Jesucristo y él dice tráeme las Biblias tráeme a Isaías a Jeremías tráeme las cartas de Moisés tráeme tráeme por favor los evangelios que escribieron Mateo y Lucas yo quiero estudiar la palabra aquí en el cárcel y usted me dice que no tiene tiempo para leer la palabra voy a hablar para que Dios le ponga preso verso 4 está muy revelador y es para nuestra época Dios me dijo así yo me estaré quieto quiero que entiendan esto miren un momento por favor van a sonar las trompetas y el mundo que no ha recibido la palabra de Dios puede andar en religiones y no pagar el precio ni santificarse ni apartarse del pecado no pudieron ser sellados por el Espíritu Santo la iglesia todavía estará aquí en la tierra muchos dicen que se van a la primera trompeta pero la primera de Corintios 15.51 dice a la final trompeta y cuando suena la trompeta Dios dice me estaré quieto y yo los miraré me regocijaré con mis hijitos ni un demonio nos tocará ni un cabello de nuestra cabeza perecerá yo estaré con ustedes todos los días aún hasta el fin del mundo hay palabras de consuelo no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar vida eterna no estamos en tinieblas sino en la luz por tanto abracemos la palabra y al glorioso Espíritu Santo porque ambos nos cuidarán la palabra y el Espíritu la palabra y el Espíritu la palabra y el Espíritu no puede venir el Espíritu si no está la palabra no puede venir la palabra si no está el Espíritu porque el Espíritu toma la palabra y le da vida a la palabra Por tanto es la palabra y el Espíritu No puede ser solo la palabra O no puede ser solamente el Espíritu Hay gente que dice que seguía solo por el Espíritu Sin tener la palabra Hay gente que tiene la palabra pero dicen que no creen en el Espíritu No puede ser Es la palabra y el Espíritu y el Espíritu y la palabra La palabra te consuela y el Espíritu te dice Que es lo que dice la palabra Para que estés tranquilo Y él dice me estaré quieto Y los miraré desde mi morada como sol claro Después de la subida Mire la iglesia para nosotros él estaría Arribita de nosotros Pero para el mundo El mundo dirá ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Tengo que darles una palabra Tengo que darles una palabra ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jesús Tengo que darles una palabra Por favor Por favor Jesús Jesús Sé que está ahí Espero Déjeme contársela Está muy revelador Está muy revelador Aleluya 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 Tengo que contársela Salías Gloria Jesús ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Esta palabra está tremenda Mente reveladora Aleluya Ellos dicen Aleluya ¡Gloria a Jesús! Aleluya 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 Espere que lo voy a encontrar Pero sé que está aquí Ellos dicen La Escritura dice Y ellos Sentirán vergüenza Y sentirán hambre Y tendrán problemas Y levantarán su puño en alto Y maldecirán a Dios Y maldecirán a su rey Eso significa Eso significa que la gente Estará tan loca en ese tiempo De las trompetas Porque no tendrán comida No estarán estables Sus vidas Estarán totalmente locos Buscando a Dios ¿Dónde está Dios? Dios está en su morada Mirando a su pueblo Pero como ellos No conocen a Dios Y la religión Dice Levantarán su puño Y maldecirán a su rey A su gobierno Que los trata mal Que no tienen comida Que no les solucionan Los problemas Y también maldecirán a Dios Pero este es el tiempo Para que la gente Busque a Dios Para que en ese momento Tengan paz Ellos no quieren el Evangelio Y cuando esto comience a pasar Y entonces Cuando vengan las apretadas De parte de Dios Y todo se ponga terrible En las naciones El clima se enroquezca Hagan más grandes sequías La gente estará corriendo Desesperada Por un trabajo Desesperados Y quiero decirte Que la gente estará mal Pero ellos maldecirán A sus gobiernos Levantarán sus manos Es como que el profeta Isaías Vino a esta época Y vio Las grandes caravanas De protesta Que se hacen en la calle Las ruedas Las caminatas Todo el mundo Con parcan Levantando las manos Levantarán su mano Y maldecirán a su príncipe Y maldecirán a Dios Bueno No quiero perder más tiempo Ya le dije lo que decía En un momento va a aparecer Él me lo va a poner en la mente El Espíritu Santo Gloria a Jesús Ya va a aparecer Está en Isaías Yo lo sé Pero no me acuerdo El número A ver mi hermano Me está diciendo Capítulo 8 Gloria a Jesús Sí Gracias a Dios Isaías 8 21 Gracias hijo Señor Se bendiga En este tiempo Una gran proliferación En este tiempo Una gran proliferación De pecados De religión Quiero que lean El versículo 19 Conmigo Isaías 8 19 20 21 Y si os dijeren Preguntar a los encantadores Y a los adivinos Que susurran hablando Responder No consultará el pueblo A su Dios Si la gente del mundo Le preguntan a ustedes Ustedes como hijos de Dios Tienen que responder De esa manera Ellos Si os dijeren Pregúnten a los encantadores Y a los adivinos Es una tentación El mundo va a querer Que usted se vuelva atrás Y Dios dice Ustedes Que son mis hijos Deben responderle No consultará El pueblo A su Dios Consultará A los muertos Por los vivos ¿Qué está escuchando? A la ley Y al testimonio A la ley O sea la palabra Y el testimonio Es al Espíritu Santo Porque él produce El testimonio en nosotros Y si no digeren Conforme a esto Es porque no les ha amanecido Ahí está El verso 21 Y pasarán por la tierra Fatigados Y hambrientos Y acontecerá Que teniendo hambre Se lojarán Y maldecirán A su Rey Y a su Dios Levantando El rostro en alto Y mirarán a la tierra Y aquí que Tribulación y tinieblas Oscuridad y angustia Y serán sumidos En las tinieblas Aleluya Dile que se trata No tengas temor Pero eso viene Y cuando eso venga Estaremos sellados Con el Espíritu Santo Como Dios prometió En ese capítulo 9 Está escuchando Necesito que me miren Todos aquí Péstenme atención Por favor Usted me dice ¿Será que esto Era para el pueblo de Israel? Entiéndalo ahora Esta es una palabra Y la palabra de Dios Permanece para siempre Y toda la palabra Dios es útil Para corregir Redarguir E intruir ¿Lo está entendiendo? Así que En aquel momento No se conocía La iglesia evangélica No se conocía A los apóstoles No se conocía A Cristo En los tiempos De Ezequiel Y estaba hablando El ángel La revelación Se echaron Con el Espíritu Santo Vino Cristo Y antes de ir Al Golgota Le dijo A sus discípulos Quedaos en Jerusalén Hasta que Seáis invertido En el poder de lo alto Y vino el glorioso Espíritu Santo La gente común En los tiempos de Pablo En hechos de los apóstoles Le decía Pablo le preguntaba ¿Pero recibisteis El Espíritu Santo Cuando creísteis? Y ellos contestaron Como que si estuvieran En el tiempo de Ezequiel Ni siquiera hemos oído Que hay Espíritu Santo Y eso está muy revelador Porque entonces decimos Señor No se sabía Del Espíritu Santo En los tiempos de Ezequiel Como la gente tampoco Conoce el Espíritu Santo hoy Ni siquiera hemos oído Que hay Espíritu Santo Pero ahora Por la palabra Y por el Evangelio Sabemos que Cristo Te fue al cielo Y envió al Espíritu Santo Así que estamos Siendo sellados Por el Espíritu Santo Está escuchando Que el Espíritu Santo Es el sello Que le dice Que usted Pertenece a Dios Es el testimonio Y a los demonios Se le dice No se acercaréis Sobre todo aquel Sobre el cual hubiera Una señal Por eso el Señor Está aquí Y dice Me estaré quieto Y los miraré Desde mi morada Como sol claro Después de la lluvia Como nube de arrojía Y el calor de la siega Antes de la siega Pregúntele Que está a su lado Por favor ¿Qué es la siega? Vamos Pregúntele Contéstele Háblele a su hermano Y dígale ¿Qué es la siega? ¿Qué significa cegar? Significa levantar la cosecha Levantar la cosecha De lo que usted Ha cosechado Usted levantará Su cosecha Y será Al cielo El Señor Levantará su cosecha ¿Qué está escuchando? La miez Está madura Echa tu voz Y cosecha La tierna Una cosa Es la cosecha Y otra cosa Es la bendimia ¿Quiénes quieren Pertenecer a la cosecha Y quiénes quieren Pertenecer a la bendimia? Levante su mano Quienes son de la cosecha Muy bien Para que sus manos Ahora levante la mano Los que son de la bendimia Ah Nadie levanta Entonces Los que levantan la mano Son los que creen En el Señor La cosecha Y lo que se cosecha El grano El trigo La miez La miez Está madura Pero luego viene La bendimia ¿Quiénes quieren Ser de la bendimia De las uvas? Levante la mano ¿Usted levanta la mano Porque yo la levanto? Yo no voy a levantar Mi mano Para que usted No sepa A quién pertenezco A ver Pero usted Dígame ¿A qué lado Pertenece? Está la cosecha Del grano Del trigo Y está la bendimia A ver Levante la mano Los que son De la cosecha Del trigo Ah Muy bien Ahora Bájale Ahora levante la mano Los que pertenecen A la bendimia Al empezar las uvas Se van a tener Muy bien Todos los que levantaran Las manos Que pertenecen A la bendimia Se van a ir al infierno Con la bendimia Tiene que entender Por eso estamos aquí En la iglesia Para aprender Está escuchando ¿Usted es trigo? Por eso le digo Que sería Que entendiste Trigo verde Usted es trigo verde Todavía no ha madurado Estamos madurando Pero cuando maduremos Él viene a buscar Su cosecha Para el granero Del cielo ¿Si o no? Si Pero luego que viene La cosecha Escuche esto Por favor atiendan Apocalipsis capítulo 11 Es la final Trompeta Hace rato Apocalipsis capítulo 11 Apocalipsis capítulo 12 Aparece el anticristo Y persigue a Israel Israel es guardado Por la sala De la gran águila La aviación Y entonces Se va a perseguir Al resto De la descendencia De ella Pero no de Israel Sino de la iglesia Porque dice Lo que requiere Los mandamientos Y la fe de Jesús Israel no cree En Jesús Ni tiene los mandamientos De la descendencia ¿Están entendiendo? Así que al no poder Acabar el anticristo A Israel porque es guardado Se va a hacer guerra Contra el resto De la descendencia De ella Y Apocalipsis capítulo 12 Dice Hay de los morados De la firma Del malo Que el diablo Sería vosotros Con gran iras El iglesia Que tiene poco tiempo Él ha desangido Porque la iglesia subió Él no puede entrar De San Luisense Dice Solo que hay Quien al presente Lo detiene Él quiere manifestarse Pero no puede Porque está la iglesia Dile a Cristo a tu lado No temas No le verás la cara A esa bestia Usted y yo No veremos la cara Del anticristo ¿Me está escuchando? No le veremos la cara Nos vamos con el Señor Ahora si te quedas Dile a que te aplaudan Lo verás Sí Señor Si usted se queda Lo verás Y él le tratará Muy mal Porque él Va a venir Con prodigios Y señales mentirosos ¿Cuáles son las mentiras Del diablo En este momento? Él miente mucho Pero ¿Cuál será La mentira central De él en este momento? Número uno Él le dirá al mundo Yo soy el Mesías El salvador del mundo Él va a tomar Del árbol Del conocimiento De la ciencia Del bien y del mal Que el hombre Tiene en su mente Él va a tomar La ciencia del hombre La tecnología del hombre Y el dinero del hombre Que han amontonado Este tiempo Los secuaces de él Que han estado trabajando En el Fondo Monetario Internacional En las Naciones Unidas En el Vaticano Y en todos otros lugares Que están trabajando para él Para promover El mejor orden mundial Y la venida De estos pájaros Que van a venir Así que él vendrá Con esa gran mentira Yo soy el Hijo de Dios Yo le daré de comer Yo tengo la vacuna Para el cáncer Y la vacuna Para el Sida Yo tengo todo esto Y va a asombrar al mundo Y le va a dar comida Sintética a la gente Porque en el tiempo De las trompetas El Señor Cuando estudie la trompeta Verá que el Señor Secó las aguas Y no hay comida En el mundo Y entonces Se le va a dar Comida sintética Al mundo Y una de las cosas Que hará Será decirle Ustedes todos Les dijeron Esos que se fueron Que no se fueron al cielo Los ovnis Se los llevaron ¿Están escuchando? Los ovnis Se los llevaron Y él le dirá A la gente ¿Quién le dijo a ustedes Que yo los quiero matar? ¿Eso le dijeron? ¿Que yo les voy a cortar La cabeza? Oh no Yo no les quiero Cortar la cabeza Yo lo que quiero es Tenerlos vivos Acepten mi señal Para que yo pueda saber Donde están ¿Cuántos son? ¿Y cuánto van a comer? Muy buenito Poniendo cara de átima Parece el papá Como vamos en uno Pero lo único que quiere Es que los demonios sepan Quién tiene la identificación Del 666 Y él ya está hablando Con su demonio Diciéndole A los que tienen La señal de Dios No se pueden acercar Pero ellos ya se fueron Ahora los que tienen Una señal Puesta por mí Por mi sistema Por la gran bestia Esos son de ustedes En tan pronto Se pongan el microchip En la mano derecha O en la frente Un microchip Entonces Ustedes pueden entrar En ellos Él va a decir Yo no les quiero Cortar la cabeza Papá ¿Por qué tú crees Que yo soy tan malo? Yo no te quiero Cortar la cabeza Mi amor ¿Escuchó? Satanás Va a venir Con esa mentira Él es lo que quiere Que usted se ponga La marca Él es lo que quiere Que usted se marque Porque lo que quiere Es su cuerpo Para que los demonios Que salen del infierno Que son espíritus Que eran ángeles Que no tienen luz Son tinieblas Y llenos de maldad Odian a Dios Y a su creación Pero ellos Para andar en el mundo Necesitan un cuerpo Salieron del gadareno Y se metieron En los cerdos ¿Escuchó? Vieron a Cristo Y le dijeron ¿Por qué vienes A atormentarnos Antes de tiempo? No nos eches Fuera de esta región Ellos necesitan Un cuerpo ¿Y cuál cuerpo Van a ganar? El cuerpo de la gente Porque Satanás Quiere el fruto Del conocimiento De la ciencia Del bien y del mal Y tiene esos cuerpos ¿Qué es lo que quiere Satanás? La tecnología Ya está mostrando Sus artimañas Vamos a probar Martes Vamos a probar Miércoles Vamos a probar Jueves Vamos a probar Viernes ¿Qué quiere hacer? Acercarse Al tercer cielo ¿Usted cree Que esa película Que hace Hólico De la guerra De las galaxias No es acaso El propósito De Lucifer? Hacer naves Interestelares Y sacar Gente de aquí Para ir al tercer cielo Y entrar Porque lo que pasa Que la gente No cree en el cielo Y no cree Que el cielo Es un lugar real Que se puede ir Y llegar La gente cree Que es un lugar Espiritual Vaporoso Que estamos En la mente Imaginando Y viendo a Jesús Y siendo felices Como que sueño Que como Pero no como Solamente sueño Y la gente cree Que eso es así Pero Satanás Sabe Que él es un espíritu Porque su cuerpo Le fue quitado Pero que ese cielo Es real Y que usted Es real Satanás Tiene dos cosas reales Y él tiene que entrar En ese mundo Para poder poseer Ese mundo Así que Él quiere quedarse Con el planeta Tierra Y toda la tecnología De los misiles nucleares Es para Sacarlo de la atmósfera Y bombardear A Cristo Él quiere conquistar Al Hijo de Dios Cuando Cristo venga Y quedarse con el mundo Y quedarse con Cinco mil millones De personas Para que en cada persona Hayan cien Doscientos demonios Y no hasta Cinientos y mil En algunos Y hasta dos mil En otros Y esos demonios Levantar A la humanidad Para hacer Una tecnología Tan grande Para sacar De la tierra A sus demonios Metidos adentro De los cuerpos Para poder llegar Y conquistar Al Hijo de Dios O poblar planetas Saben lo que están haciendo En este momento En el mundo Tratando de trasplantar Una cabeza De un hombre A otro hombre Y mantenerlos Ambos con vida La cabeza Con el cerebro Y con todo Salió otro informe De la ciencia News Que ellos Están tratando De crear Una vida robótica A partir Del cerebro humano ¿Usted cree Que eso es broma? ¿Quién está Detrás de eso? Satanás El diablo Quiere una vida Artificial Porque él sabe Que los cuerpos Del hombre Llega un tiempo De vida Y se pudre Y Satanás Conoce La palabra De Dios ¿Sabe Que dice La Biblia Que después Que la iglesia Se vaya La Biblia Hará esta sentencia Que el diablo Tiembla Y la rabia Y la escritura Dice Cuando la iglesia Se haya ido Hacia los cielos En el mundo No habrá Embarazos Nacimientos Y no habrá Concepciones Significa Que la vida La da Dios Y el diablo Tiene ese problema Él quiere conquistar Al hijo de Dios Para quedarse Con 5 mil millones De personas Aquí en la tierra Y que ellos Se sigan procreando Pero no tendrán Procreación Podrán mantener Sus relaciones Sexuales Todo lo que quieran Pero no habrá Concepción Ni embarazo Y Dios Se anticipa ¿Por qué? Una buena razón Una buena pregunta Porque la gente Que quedan Todas marcadas Con el microchip De Satanás El 666 Ellos estarán Poseídos por demonios Y Satanás Quiere entrar En el cuerpo humano Y a través del sexo Tratar de sacar Una raza Híbrida Que sean Media parecida A los demonios Tratar de poner En la nueva criatura Un espíritu Pero no de Dios Sino un demonio Para luego tratar De sacar Una raza híbrida De medios demonios Y medios seres humanos Para poder Perpetuar su vida Él tiene terror Y el diablo Lo sabe Que su tiempo Se está terminando Y él quiere Prolongar su vida Para tratar De conquistar el cielo A través del sermán Satanás está temblando En este momento Porque él sabe Que le queda poco tiempo Y está tratando De que el hombre De tomar La sabiduría del hombre Quiere alejarlo Al hombre De la palabra de Dios Quiere alejarlo Al hombre De la santidad De Dios Y que el hombre No pueda tener lugar Para la verdad Que aborrezca la verdad Que odia a los pastores Semejante verdad Si la estuviéramos Predicando en la televisión La gente Ya no pensaría En el diezmo Y en la ofrenda Si no pensaría En una verdad Tan grande Revelada No se habla En la universidad Nadie habla De estas cosas Sino el que no tiene De parte de su Dios Y entonces ¿Por qué la gente Fuera de estas cámaras Puede estar pensando ¿Qué voy a ir a la iglesia Evangélica? Eso son los saca plata ¿Qué es lo que el diablo Le mete en las mentes? Le mete pequeñas basuras Pero con eso es suficiente Para quitarnos de la verdad Para que no puedan Creer en el Señor Para que no puedan Dar lugar en el corazón A la palabra de Dios Pero si escucharan Este mensaje Detenidamente Y tuviera paciencia Para escuchar Estas dos horas Y sacar apunte Y cotejarlo Con la escritura Para ver si es cierto Se sorprenderían Y dirían ¿Y yo qué he estado haciendo? Perdiendo el tiempo Lejos de la verdad Y más cuando sabemos Que aquel día se acerca Y queda tan poco tiempo Se horrorizarían De saber Cuánto tiempo Han perdido Haciendo Nada Porque todo lo que han comido Y bebido Y logrado De bienes materiales No les aprovecha Para Nada ¿Se dan cuenta Amados? ¿Lo pueden percibir? ¿Se dan cuenta De lo tremendo Que es esto? ¿Qué responsabilidad Es conocer esta verdad? ¿Qué responsabilidad Es darla a conocer? No podemos escapar De la verdad Y tampoco podemos escapar Del tiempo Que se nos va Como barba Quiero terminar aquí Porque se nos va La hora Verdad Veramente Ya hace casi tres horas Que van a ser más De dos horas Que estoy predicando Pero quiero decirles El punto tres Son las profecías cumplidas Voy a hacer un pequeño repaso Para los que no lo han tardado El punto número uno Para saber exactamente Si es cierto Y si es verdad Y si lo puedo comprobar Que estamos en la última generación Número uno El tiempo El tiempo cronológico Escuche bien El tiempo cronológico Le devuelta Por donde le devuelta Desde Adán Hasta el día de hoy Hay siete mil años Hay seis mil años Y pronto viene El día séptimo Donde el Señor regresa ¿Está escuchando? Eso no lo puede cambiar Nadie No lo podemos evitar Hasta científicamente Lo podemos comprobar Que el tiempo Se ha vivido Y esa gente ha existido Así que estamos Terminando el día sexto Y Cristo viene El día séptimo Que es el día del Señor Aquí en la tierra Donde la tierra Descansará De toda arma De guerra De toda guerra De toda peste De toda pleito La tierra va a alcanzar Es el punto número uno Los seis días cumplidos El punto número dos Es la semana número setenta Dios tiene que terminar Con el tiempo de la gracia Porque es la hora De que Dios trate con Israel Para salvar a algunos de Israel ¿Está escuchando? Y para corroborar eso Usted tiene la profecía De las dos higueras La higuera que se secó Y la higuera que ha rebrecido Si la higuera no hubiera rebrecido Israel no tuviera la nación Israel no tuviera su tierra Usted dice No, falta mucho para cumplirse Israel tiene que regresar A su tierra Y también usted tendría que decir ¿Cómo construirán el templo? El anticristo Viene a sentarse En el templo En el templo de Salomón Y ahora se está hablando De construir el templo Y hay una asociación De hebreos en Israel Que están construyendo Todas las cosas del templo Ya tienen las vestiduras De los levitas Ya tienen las carpas De los levitas Ya tienen el altar de bronce El altar de oro El altar del holocausto Ya tienen la fuente Ya tienen todo lo que lleva Al tabernáculo Está construido el candelabro Están construyendo Todas las cosas E Israel también Ha logrado sacar Genéticamente La vaca roja Que ellos tienen que Sacrificar esa vaca roja Una vaca que sale Genéticamente Y que la han logrado Sacar genéticamente A la vaca roja Ellos sacrificarán La vaca roja Y luego entrarán A la ceniza De la vaca roja Adentro para santificar El templo Según la ley de Moisés Y todo esto Ya está en Israel ¿Por qué? Porque es la hora Es la época Es el tiempo No pasará Esta generación Así que son Profecias cumplidas Si puede anotar Así Lucas 17 Verso 25 Mateo 24 Verso 37 Romanos Capítulo 1 Mateo 24 14 Mateo 25 1 al 13 Ahora le voy a resumir En estos dichos Todos los versículos Usted anótenlos Nada más Todos los versículos Hablan Que en esta última hora Que es la tercer señal El mundo estará Como Sodoma Y Gomorra Las naciones del mundo Estarán como los tiempos De Sodoma Y Gomorra Mateo 24 14 Será predicado El evangelio A todas las naciones ¿Está escuchando? Y Mateo 25 1 al 13 Está hablando De las 10 vírgenes Lo Lo podemos ver Como será Cristo Y lo podemos ver Alrededor de nosotros Todas las cosas Que tenemos En la tierra Como las religiones Se han convertido En las vírgenes Insensatas ¿Está escuchando? El día tercero Ha comenzado Oseas Capítulo 6 Oseas Capítulo 6 Para lo que anota Dice En dos días Nos dará vida Y al tercer día Nos resucitará Dos días Un día son como mil años El mil años como un día Los dos días se cumplieron Y al tercer día Dice Oseas Capítulo 6 Versículo 3 Nos resucitará Y viviremos Delante de él Así que estamos En el tiempo Las señales Del fin del siglo Y quiero que ustedes Escuchen esto Yo lo anoté aquí Mientras oramos Las señales Antes del fin El siglo De las señales Ya pasó Y viene la mañana gloriosa Que es peor Que las señales Sino el día ardiente Como un horno Dice Maraquín Viene el día Ardiente como un horno Donde todos los impíos Serán como estopa En las naciones De la tierra Entonces tenemos Buenas razones Para nosotros Pararnos en la palabra Y saber Que verdaderamente Somos tan privilegiados No solo por conocer La palabra Sino por saber Dónde estamos parados Usted lo puede comprobar Bíblicamente Todo este mensaje Será subido En internet Y se conocerá Por la palabra Vamos a poner Mateo 24 El fin viene O poner un título Que diga ¿Qué hora es? Para que puedan Encontrar este mensaje Allí En el Google Poner ¿Qué hora es? O el tiempo Del fin Y poder Allí salta Este mensaje Usted lo podrá Lo podrá encontrar Completamente Lo podrá estudiar Lentamente Lo podrá escuchar Y poner pausa Y sacar las citas bíblicas Y volver Y volver Todo lo que se escribió En el cristalón Que está allí Grabado Usted podrá Tomarlo ¿Está escuchando? Sí Puedo Hacer tiempo Por favor